De mañana Los compañeros que ya me acompañan acá Compañeros que me acompañan, sí Sí, sí, los compañeros que están Es válido Es válido, ¿verdad? Sí, claro Está a mi derecha Yerjana Antigua, buenos días Buenos días, buenos días amados Buenos días a todo el equipo que se encuentra con nosotros Buenos días a Julio que se integra Luego de estar varios días Afectado de salud Buenos días a toda la gente Que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 Y buenos días a toda la gente que nos siga A través de nuestro portal Telenor.com Y nuestras redes sociales YouTube, Instagram y Facebook Cómo no, buenos días Fulvio Buenos días doctor amados Feliz de tenerte de vuelta Buenos días Wanner, sí Me siento sumamente feliz de compartir con ustedes Nuevamente este espacio Y me hacía falta aprender doctor Me hacía falta Gracias a todos aquellos que siempre Han estado pendientes de nosotros Muchos preguntaron por ustedes En algunos lugares donde los veía Y también gracias a las oraciones De tanta gente querida Aquí estoy, gracias a Dios ya me siento mejor Gracias a Telenor Canal 10 Que nos une con todo el mundo Desde aquí un abrazo grande A todos los dominicanos Que siempre añoran su terruño querido Cómo no Fulvio Hoy es Hoy es lunes Lunes 24 24 Antes se decía que el 25 Era día de Nuestra Señora del Manijo Y apenas El Estado pagaba el 25 Unos días del Coronel Camaño Sí, sí Así es Bueno un día precisamente Hoy se celebra Bueno hoy faltan 311 días Para que termine el año 2020 Y comienza el 2021 El Santoral de la Iglesia Católica Celebra a Santos Modesto Edilberto Lucio Sergio Protestato Santa Primitiva Y Modesta ¿En serio? ¿Qué tito es esa gente? Esos son los santos Que celebra la Iglesia Protestato Al que le pongan un nombre así Bueno un día como hoy En 1844 Los principales miembros De la Trinitaria Se reúnen clandestinamente En casa de Francisco Del Rosario Sánchez Para acordar definitivamente Los planes Y poner fecha inmediata A la independencia En 1953 El dictador Trujillo Asiste a la Asamblea General De la ONU Acompañado de un amplio séquito Para contrarrestar Las hostilidades Que le montarían Los exiliados A su llegada A la sede Del organismo Mundial En 1962 El presidente Del Consejo de Estado Rafael Efemonelli Participa En una jornada De corte de caña En el ingenio Boca Chica Para evitar Que se perdiera La caña quemada Por manos criminales En 1979 El secretario De las Fuerzas Armadas Teniente General Rafael Adriano Valdés Hilario Afirmó Que el momento No es oportuno Para revelar El sitio Donde fue enterrado En 1973 El cadáver Del coronel Francisco Alberto Camaño De Ñó En 1988 En medio de detenciones Por protestas Que paralizaron Ciudades del Cibao Y el Sur El presidente Joaquín Balaguer Pide la renuncia De su gabinete En un sorpresivo Discurso Pronunciado A la medianoche En el 2006 El presidente Leonel Fernández Firma el denominado Decreto Puente Que procura regular Y transparentar Las contrataciones De bienes Servicios Licitaciones Y concesiones estatales El que sería válido Hasta que el Congreso Apruebe el proyecto De ley Que regula Esas actividades Todo esto pasó Un día como hoy En esos años Indicados Vamos a ver Que tenemos Del clima Fulvio Bueno De acuerdo A la Oficina Nacional De Metrología Para el día de hoy El sistema frontal Que había Ya se ha alejado De nuestro territorio Está en la zona Sur de Puerto Rico Y las condiciones Del tiempo Entonces van mejorando Ayer había mucha incidencia De este sistema frontal Lo que provocaba Campos nubosos Que terminaban Con algunas lluvias En muchas regiones De nuestro país Hoy Ya esas condiciones Han ido Despejándose No obstante Quedan Campos nubosos Que son arrastrados Por el viento Del este Noreste Que pueden ocurrir Entonces Esos aguaceros Esporádicos Así Especialmente En la cordillera central En la región norte La costa atlántica Está picada Como decimos Y se mantiene El aviso Contra Pequeñas embarcaciones Frágiles Que no incurran A mal adentro Que no entran A mal adentro Porque el oleaje Está anormal Y esto puede producir Entonces Que estas pequeñas Embarcaciones Sufran accidentes Y causen Males mayores Hoy amanecimos A 20 grados Aquí en San Francisco De Macorís Vamos a tener Una máxima de 26 Lo que vamos a tener Una temperatura Bien agradable El sol empieza A dejarse ver A las 7 y cuarto Y se oculta A las 6 y 45 En esta parte Del hemisferio norte Como no Gracias a Fulvio Ureña Bueno Y la temperatura Está muy baja A 20 grados Pero ayer en la tarde Estuvo aquí muy caliente Sobre todo por esta zona Con el carnaval Y a propósito Del carnaval Hay una queja Si En el día de hoy El pueblo de San Francisco De Macorís Se levanta Y específicamente Los conductores Se encuentran Con una problemática Y es que Algunas De las cuevas De los grupos carnavalescos De San Francisco De Macorís Bueno pues parece Que se les olvidó Desmontar la tarima Y esto ha provocado Es un video Muchachos Esto ha provocado Una situación ahí Que los vehículos Bueno pues no pueden Transitar Específicamente En la calle Inver Casi esquina Dejame ver Fran Grullón Y en la calle José Reyes También Específicamente El grupo De los faraones La cueva De los faraones Y la cueva De los pinkies Yo me atrevo A asegurar Que tuvo que haber Ocurrido algo Que provocara Que ellos No la desmontaran Porque ellos Son muy organizados Estos muchachos Pero de todas maneras Quiero pedirle Que en lo más temprano Posible De la mañana De hoy Retiren Esas tarimas Porque están Obstaculizando El tránsito De San Francisco Así que Yo me atrevo A asegurar Que tuvo que haber Ocurrido algo En la noche De ayer Para que Para que provocara Que ellos No desmontaran Esto Porque estos muchachos Estos grupos Carnavalescos De San Francisco Son muy organizados Y esto Sabemos que no es Normal Que no es habitual De todas maneras Si hacerle el llamado Específicamente A nuestro amigo Víctor Inver Que es el presidente Del grupo De los faraones No conozco A los muchachos Del grupo De los pinkies Pero si hacerle Llamado Para que vayan A desmontar Esta tarima Que están Obstaculizando El tránsito De la ciudad Lo cual Trastorna mucho El diario De los conductores Bueno Señores Vamos a saludar A Carolina Que ya está con nosotros Buenos días Carolina Buenos días Amado Buenos días a todo el equipo Y buenos días a toda la gente Que está con nosotros Tempranito Sabes que a propósito De eso También quería Vamos a decir No sé si denunciar O no sabemos Cuál es la situación Que pasa en torno A los muchachos Pero veíamos Ellos tienen El sábado Para Cerrar las calles Pero yo entiendo Que deben de hacerlo Y tengo las imágenes Más adelante Las voy a poner Hacerlo A altas horas De la noche Veamos muchachos Que cerraron Parte de las calles Y no eran instalando Ni montando tarimas Con sus vehículos Ellos cerraron Algunas de las rutas Que me parece Que no es lo más adecuado Pero mi pregunta es No hay otro sitio Donde se pueda hacer El carnaval Por ejemplo En el estadio Como es fin de semana Como se llama Jaime David Prohibió todas las actividades En el estadio ¿Quién? Jaime David Fernández Cuando era Ministro de Deporte Y prácticamente Prácticamente se ha quedado La misma mística En virtud de que Esas instalaciones deportivas Prácticamente eran destruidas Cuando la gente No pero nadie Porque yo digo Por ejemplo En el parqueo En la esplanada En la esplanada Esa que está allá El frente al estadio Eso da suficiente Porque yo te voy a decir Una cosa Yo te voy a decir Una cosa Limitar al pueblo De San Francisco Cualquier ciudad Al no uso De un cuadrante Tú ves No tiene sentido Para que Para que un grupito Que no representa nada Pueda hacer su carnaval Y finalmente Terminan en pleito En tiradera De botella Porque aquí Todo termina Como la fiesta De los burros Barrabazos Resaltar eso Si amados O sea yo me preguntaba Y pasaba el sábado En la noche Pero temprano Y ellos con sus vehículos Tenían la calle cerrada Tomando Bailando Y yo entiendo Que el carnaval Es el domingo Y otra de las cosas Que quiero resaltar Que voy a A ver si podemos Conseguir las imágenes Amados Amigos televidentes La cantidad de basura Que hay en esta zona Resultado de las actividades Desde el día de ayer De carnaval Por Dios Tomen el ejemplo De esos muchachos Que se están manifestando En Santo Domingo Que se manifiestan Aquí en San Francisco Que no queda Una sola fundita De basura No queda nada Plástico Ustedes están disfrutando Es su derecho que tienen De celebrar el carnaval Que es propio De nuestra cultura Y demás Pero vamos a trabajar Organizados Vamos a poner el ejemplo Vamos Cada cueva Con su equipo De limpieza Oh Dios Atención a los muchachos De los grupos carnavalescos Tomen como ejemplo A esos jóvenes Que se están manifestando A nivel del país Que donde hay una manifestación Usted no ve nada Así de basura Y si ponemos en peso Las dos actividades Esa era una tradición Muy bonita Hay mucho que decir Esa era una tradición Muy bonita Antes Uno lo esperaba A los macarados Le decían Pero ellos salían Por la calle Y hacían una ruta Y la gente le caía atrás Y bailaba Y brincaba Y hacía Pero ya Eso no Yo no estoy de acuerdo La concentración de gente Es la que produce esto Yo no estoy de acuerdo Pero independientemente De eso Es una manifestación Cultural Que independientemente Hay que apoyarla A mí Aunque Hay cosas Con las que yo no estoy de acuerdo En todo el sentido Pero no del carnaval De muchísimas cosas Apoyo Básicamente El trabajo que hacen Estos muchachos Que se esfuerzan Por llevarle Al público Diversión Por llevarle Entretenimiento Por llevarle Parte de lo que es La identidad Si se quiere De nuestro pueblo Y eso es importante Y además De que lo mantiene organizado Y esa parte Se le puede sacar Mucho provecho De todas maneras Hacerle llamado El tema es Que cuando tú Estás haciendo eso Limita los derechos De otros Ahí es que va Mi crítica O sea Cuando tú le cierras La calle A una gente O a un grupo De gente ¿Cuánta gente No habrán podido salir De su casa Hoy en la mañana A su trabajo Porque se encontraron Con esas tarimas En el medio Pregúntense O tuvieron que dar Una vuelta Mira los muchachos Ahí Mira Mira ayer ya En ese sentido Hacerle llamado A los muchachos Miren como Las basuras Como se recogen Como se organizan O sea Hay un mensaje De limpieza De respeto Al medio ambiente De organización Que al llamar A los muchachos Hacerle llamado A los muchachos De que así mismo Pues que tomen Como ejemplo A estos ciudadanos Que se están Manifestando Por nuestra soberanía Por nuestra democracia Bueno Vamos a saludar A Francis Rodríguez Que ya está con nosotros Buenos días Buenos días Amado Carolina Yallán Julio Ya estamos en pie Buen día Buen día Que bueno Dios las gracias Por la luz de este día Y que nos ayude A desenvolver en él Que nos dé inteligencia Para entender estas cosas Francis Rodríguez Agradecido de todos Quienes nos han dado Su muestra de afecto Y que le gusta el programa Y saludo al equipo Bien Ayer Hubo una actividad Llegaron un grupo Un grupo de personas Al altar de la patria Miles de seguidores Y dirigentes De trece partidos De oposición Y donde dan lectura A un manifiesto Que indica Que esa es una manifestación Contundente Una demostración De la indignación Al asalto electoral De los comicios Del dieciséis de febrero También presentaron Un pliego De reclamos Y advertencias Para devolver La confianza De la sociedad Dominicana En el sistema Electoral Con miras A las elecciones De marzo Y de mayo Próximo Adintieron que Frenaremos Todo intento De fraude Y desconocimiento De la voluntad Popular Vamos a ver Las imágenes Por favor Si las tenemos Bueno Hay una situación Cita ahí Con las imágenes Bueno El día de ayer No De hecho Precisamente Era de los partidos Políticos Alianza País Desistió De participar Pero porque No fue Alianza País Mira Lo que puedo Percibir De esto Es que No tengo La información De manera oficial Guillermo dijo Que se distorsionó Que se quise Estas imágenes No son reales Estas imágenes Quiero resaltar algo Vamos a poner la imagen Nuevamente Francis Me gustaría preguntarle A Guillermo Esas imágenes Son de Marcha Verde Eso no es Del día de ayer Fue Una convocatoria Déjame aclarar esto Francis Disculpame Muy buena aclaración Que un periodista De De Nuria Investigación Del Canal 37 Me parece que es Bueno Uno de los que trabaja Con Nuria Piera Subió esta imagen Y se hizo viral Yo ayer cuando la vi Antes de saber Digo yo Bueno Pero estas imágenes Son de Marcha Verde Luego se desmintió Hay que tener Mucho cuidado Con lo que se difunde Esa puede ser de ayer La que se difundió Fue una fotografía De un mar humano Vestido de verde Y entonces Quieron darle el matiz De que era La fuerza del pueblo Los Le quiero decir algo El pueblo ya debe conocer Que Marchena Menciona con mucho augurio Pero es por lo que Él maneja en dinero De los nuevos empresarios De las redes sociales Que él maneja Y han hecho Mil cosas Para desvirtuar Y para descalificar Y para descalificar Las marchas Incluyendo Que le agregan El matiz político A los jóvenes Que se están congregando Cada día En la Plaza de la Bandera Pero son de las torpezas Que ellos realizan Eso es una actividad política Entonces Claro Por Dios Claro que si Es política Lo que no es partidarista Pero lo que resulta Lo que no es partidario Lo que no es política Es política Ayer me atreví a comentar Y yo decía En definitiva Estos jóvenes Quieren un cambio Pero deberán Hacer ese cambio A menos que no haya Una revolución A través de los partidos Que van a participar En las próximas elecciones Es decir Que tratar de desligarlo O de no combinarlo Independientemente De lo que están pretendiendo Para desvirtuar Este movimiento Que ayer Le correspondió A los partidos políticos Porque esto Hay que decirlo Ayer fue una convocatoria De partidos De oposición Trece partidos de oposición A todo esto Tratar de desvirtuar O de descalificar Se equivocan Porque los partidos Y el sistema político Está conformado Por partidos Y además Lo forman Los seres humanos Y las personas Que estamos padeciendo De las mismas Situaciones Que el Estado No ha sometido ¿Cómo es posible Que hace unos días Vimos al Estado Dar su opinión Y el primer mensaje Amado Agárrate Es demandar A través de las vías Públicas Al Ministerio Público Que suspendiera La investigación Siguen haciendo torpezas El presidente El presidente ahí Es que el Ministerio Público Lamentablemente Está No goza De credibilidad De la población Entonces ¿Qué le hicieron? Le pidieron A la Procuraduría Que dejara eso así ¿Y quién lo va a investigar? La OEA ¿Ellos lo pidieron? No, no La OEA es otro punto La OEA no puede hacer Investigación a personas Pero la investigación Es a la Junta Y la institución Del proceso Pero la Junta No se puede investigar No se puede investigar A sí misma Por eso le pidieron A Unión Por eso le pidieron A Lífer Por eso le pidieron A la OEA Que investigaran Vamos a poner Las cosas en orden Todos sabemos Que la OEA No puede hacer Investigación Y persecución De policía En el país Bueno La hizo En Bolivia Y determinó Lo que tendría Que conciliar Lo hizo en Bolivia No, no Determinó proceso En Bolivia No hizo tampoco Investigación No, no Investigó Institución Y procesos Oye La OEA Puede hacer Procesos Hacer una investigación De las circunstancias Que acontecieron Procesos En el día De las elecciones Procesos Y luego Ese dos Sugiere Regarlo A quien puede Perseguir penalmente Que en este caso Es el Ministerio Público Correcto Pero no la OEA El Ministerio Público Aguántate Deja que esto pase A verlo Cuál es el resultado No creo yo Que sea pecaminoso Francia Con relación Y para el sistema Y lo que hemos tenido Yo no entiendo No te entiendo Porque que tu quieres El Ministerio Público Que ha sido vilipendiado Por todo el mundo Que haga la investigación Para que después digan Está contaminada No, lo que quiero que se entienda Lo que quiero que se entienda Es el peligro De seguir conservando Un sistema Donde el poder político Prende o apaga El motor De quien va a estar Investigando Desde Miriam Vamos a quitarlo con el voto El día que sea Pero ustedes Deben de tener en cuenta Que lo que se está Dando en el país Con la participación Tan torpe Del gobierno Es lo que ha llevado A la indignación Y que el poder político Ayer Se reuniera Con un propósito común De hacer Público Su indignación Y que lo acompañara La población militante Y que nada tiene que ver Con lo que hacen Los jóvenes cada día Que a la vez Son ciudadanos Y tendrán que ejercer el voto A través de uno De esos trece partidos Miren Ayer A propósito de esa marcha Que para mí fue Eso es lo que permite La democracia No, a ti no te va a gustar Pero Si tú tienes cuatro minutos Hablando Sí, pero a ti no te va a gustar Yo lo sé Que para mí fue un acto De hipocresía De los partidos de oposición El hecho de que Se reúnen con la Junta Llegan a consenso Con la Junta Y salen a criticar A la Junta Y a exigirle cosas A la Junta Que pudieron Que pueden Trabajarla dentro Pero ahora bien De ahí Salieron ellos Como la fiesta De los monos Dándose Grabazos Porque Ahí de una vez Hubo un bochinche Entre Faride Raful Y Vinicito Que Vinicito No quería Que Faride leyera El manifiesto Aprovechó Ahí A Burkeque Para Mandarle fuego A Guillermo Moreno Guillermo Moreno Les respondió Y es para que ustedes vean Pónganme ahora Si me hizo la foto Rafael Le dijo de todo A Guillermo Moreno Guillermo les respondió Y eso yo lo voy a tratar En mi tema más adelante Ahora bien ¿Qué es lo que yo quiero Que la gente comience A analizar? Miren lo que dice Leonel Miren lo que dice Leonel Dice No se puede ir A elecciones De marzo Y en mayo Si no se restablece La confianza Y que es lo que Leonel quiere Y que es lo que Él quiere Bueno me parece Que es un mensaje Tú te sientes conforme Yalian Tú te sientes conforme Con lo que ha pasado Y con lo que está pasando Es increíble Claro que no Ahora bien Entonces es increíble ¿Qué es lo que Él está usando con eso? Es increíble ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Él está usando con eso? En ese contexto O sea Si hay elecciones Para el día 15 Lo que pasa Tú no puedes Yo entiendo que es así Ajá ¿Pero qué propone Él? ¿Cuál es el mensaje Que se restablezca? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Es que ustedes no escuchan A los que no quieren Es increíble Es increíble Como Como Usted de la oposición Usted de la oposición Usted de la gente De gobierno Tratan la cosa El esfuerzo Un momentito Un momentito Yo quiero Que Fulvio ahora Que me acabo de decir De la gente del gobierno Voy a sacar mi cédula Mírala aquí Enfóquenla Para que me busquen ahora En cualquier institución pública Yo lo que estoy hablando Ah Porque a mí Si no me van a Yo lo que estoy hablando Es Yo lo que estoy hablando Es que El comentario tuyo Cójalo ahí El número El comentario tuyo Y búsquenme En cualquier institución pública El comentario tuyo Es el mismo comentario Del oficialismo El mismo No Lo que pasa es Lo que pasa es Parece ser Que recibe línea Parece ser Que recibe línea Si estamos pidiendo Aquí que hagan elecciones Hay elecciones Hay que ver Hay que ver El esfuerzo Aquí hay gente Que no quiere Que le cuenten los votos De trece partidos Será el gobierno De miembro de trece partidos Porque va a quedar bien feo Son ellos Aquí hay gente Que no quiere Que le cuenten los votos El esfuerzo democrático De ir a una congregación juntos Aún teniendo diferencias Institucional Que es lo que ustedes Han destruido Las instituciones Necesitamos Fortalecimiento institucional Vamos a señalarme a mí Vamos a llamar Buenos días Buenos días Nunca Tenemos una llamada Tenemos una llamada Buenos días Tenemos una llamada Buenos días Tenemos una llamada Buenos días Vamos a ver Buen día Bastante bien que yo Bloquea Aquí el programa Bloquea Gracias Él dice que yo Bloqueo y anarquizo El programa Mira Es bueno que haga La sugerencia Aquí administración Ante todo esto Hay que estar claro Tenemos a todo un país Manifestándose Por un solo fin Que es que se puedan Realizar unas elecciones Transparentes Como se supone Que han debido de ser Desde el 6 de octubre De las internas De los partidos De las primarias De los partidos A la fecha Del mes de febrero Y para el mes de mayo Para las presidenciales Eso es lo que se está Solicitando A una sola voz A una sola voz Y no puede La gente del gobierno No estoy señalando Ayer ya Porque tengo entendido Que sí Que no Ganen el gobierno Ni nada Me ha tirado De ser de gobierno No pero el mensaje Yo los reto a él Yo los reto a él Pero espérate Permíteme terminar el comentario Permíteme terminar el comentario Tú tienes el mismo discurso Entonces no podemos No podemos A la gente que nos ve Dejarnos llevar De esa desviación Que quiere hacer La gente que está En el gobierno No que el 15 de marzo Usted da su voto Ah pero lo fuimos a dar El 16 de febrero Y no lo pudimos hacer Y sabemos todo Lo que ha venido pasando En esa junta central electoral Entonces creo que sí Es justificada Cada una de las manifestaciones Que se están dando En todo el país En el exterior Y los propios partidos Vamos a una llamada Tenemos una llamada Buenos días Buenos días Adelante Buenos días Se fue Y cierro diciendo Este último discurso Y ese discurso que tienen No que son políticos Que los políticos No pueden participar En la plaza de la bandera Pero entonces ¿Quiénes van a participar? Pero eso no fue el gobierno Que lo hizo Que lo hizo eso Fueron los jóvenes Que están protestando Que le dieron su boche A Luis Abinader Que dijo yo voy para allá Le dijeron no Si usted viene Nosotros nos vamos Y lo aceptó Con mucha altura Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué dicen nuestros amigos Muy bien Vamos a ver Qué dice Robinson de los Rieles Dice Lo siguiente Nos manda Este vídeo Dice En relación a la pregunta Del 10 Lo primero Dice La pregunta es la siguiente Participará usted En la marcha programada Para el próximo 27 de febrero ¿Por qué? Dice Robinson Sí Buenos días Dice el que participará Y nos manda este vídeo De la Junta de Vecinos De los Rieles Abajos Denuncia que de Norte De Villalinda Parece sobre la luz No manda el vídeo Pedro Mejía De las Terrenas En relación a la pregunta Del día Dice no Porque si es democracia Que se busca Las personas No deben de vociferar Es para afuera que van Y más cosas De politiquería barata Pero bueno Pedro Basilio Duarte Dice Buenos días Muchas Buenos días Muchas bendiciones Para ese equipo Gracias Gracias Basilio Reinaldo Hernández Desde Osto Dice saludos Sin agua Sin agua potable 700 millones de pesos Erogados Para una entelequia De acueducto Hoy Reinaldo Marbelín Santos Marbelín Santos De Madeja Dice Sí Porque no podemos dejar Que nuestro gobierno Siga haciendo lo que ellos quieran Con nuestro país Como si fuéramos títeres Ya no más Dice Marbelín Roberto de acá De San Francisco Dice Claro que debemos de ir A apoyar esa gran marcha Porque debemos unirnos En la protesta Pacífica Para no darle más cabida A los que pretenden Coger el país Solo para un grupito Es para afuera que van Amado Esta foto Yo quería que llegan Tuviera aquí Cuando tú Miren 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 la foto Que maneja La gente de presa De Leonel Fernández Una foto interesante ¿Verdad? Muy bien Con una Pero tiene un mensaje Un mensaje muy Claro Muy particular Eso es De un hombre De un hombre Que maneja muy bien El tema de los medios Y control fronterizo Todo lo que va a pasar En marzo Vamos a ver Por primera vez Votar masivamente Los ciudadanos De Monchi y Fadul Del interior Y policía Regularizado Que ni hablan español Vamos arriba Vamos a seguir Entonces Continuamos Con Se va a hacer bueno Por no investigar Por no hacerlo De Vistar Valle Que dice Lo siguiente Dice Feliz día a todos Alianza País No participó Porque se violaron Los acuerdos establecidos Y nosotros Y nosotros no jugamos Con la moral Y los principios éticos Dice él Alianza País Si asistirá Y cuál era la condición Ramón Escríbenos los acuerdos Cuál era la condición Ramón Que debía de tener Esta marcha De partidos De partidos políticos Para que Alianza País Mira Una de las cosas Que se le puede criticar Alianza País Es quererse ver Como suizos Bueno Vamos adelante Vamos a continuar Vamos a continuar Adelante Entonces Rudy De los Rieles Dice lo siguiente En relación A la pregunta Del día Claro que sí Porque los ciudadanos No pueden dejar Que nuestro país Se vaya al caos Por culpa de unos cuantos Que piensan Solo en beneficios Personales Por lo que es súper Importante asistir A esta marcha Que de aquí en adelante Todos opinemos Y actuemos En las decisiones Políticas Las cuales rigen A los ciudadanos Freddy Álvarez Dice Felicitar a mi niño Que está de fiesta De cumpleaños Nueve años Cumple Freddy Federico Felicidades Para ese príncipe Feliz cumpleaños Dios te bendiga A ti y a tu familia De parte de sus padres Felicidades a Federico Y el 3622 dice Que recuerden Los dominicanos Que les presenten Las pruebas De la quema De las boletas En público Para que el PLD No vuelva a ser Otra marulla Y que le hagan De otro color Para que no haya confusión Ahí está El 3622 El 9039 Dice Buenos días Que paso con Sócrates Que no lo veo Sócrates ya no está Con nosotros Ella Ella tenía Día que no lo veía Sí Dice Del gobierno El pueblo Quiere elecciones Pero si siguen Las mismas personas En la junta Que no nos garantizan Que serán unas elecciones Limpias y transparentes Tomamos esta llamadita Y continuamos En un segundo Buenos días Buenos días Buen día Escuchamos ¿Qué fue la llamada? Continuamos entonces Acá con Seguimos con Lo WhatsApp Sí Alexander Fernández Dice lo siguiente ¿Dónde quedamos? Alexander ¿Lo podemos acercar Por favor? Que se me fue acá Dice buenos días Bendiciones para todos No creen la participación Del PRM Y la fuerza de Leonel En esa marcha El 3622 Dice lo siguiente Lo que el pueblo Tiene que pedir ahora Es que todas aquellas personas Que se postulen Para un cargo Deben de ser Investigados Y depurados Para poder elegirse Ciudadanos serios Y capaces Muchas gracias Y vamos a Ahora tenemos la llamadita Buenos días Buenas Aló Aló Sí, le escuchamos Buenas Le hablo de aquí De Samanara El distrito municipal De Limón Ay, buen día Ay, de Limón Qué bien ¿Cómo anda todo por allí? Todo va bien Le habla Juan García Calcaño Alcaide Es Alcaide Perán Ok Un placer Saludarle La autoridad de Limón Sí, señor La autoridad Esa era la autoridad Estariendo abajo A favor de nuestro Próximo cívico Raulín Ramón Paulino ¿De qué partido? No lo quiso Y ahí está la música Fulvio Caramba Qué falta me hacía Ahí está la música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola, qué tal Buenos días Buenos días, Blady ¿Cómo tú estás? Doctor ¿Cómo te sientes? Muy bien Placer de verte Y oírte Estoy indignado, doctor Ajá, ¿por qué? Más adelante le mostraré Por qué Pero eso no es posible De por Dios Déjeme antes, ¿verdad? Sí Antes de 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 seguir Desahogándome temprano Doctor, le saludé, ¿verdad? Sí, claro Qué bueno, un saludo para usted Francis, hola Hermano, aquí presente Adiós las gracias ¿Y tú? Bien indignado tempranito Pero está bien Está bien Esperamos saber De tu indignación Te explico más adelante Carolina, hola Buen día, buen día, Vladimir ¿Cómo estás? Bien, bien Qué bueno, qué bueno Pulvio Aquí estoy, hermano Si está indignado La Plaza 27 de Febrero Te espero Ay, excelente Plaza de la bandera La Plaza de la bandera Bueno, de por Dios Miren Lo que sucede es En el día de hoy Yo, al igual que otras personas Siempre tenemos una ruta habitual Para llegar al trabajo Pero de por Dios Me encuentro cuando vengo Por aquí Por la José Reyes La calle Ostruida José Reyes Con Fran Grullón Ostruida Porque hay un tarimón Hay un tarimón ahí en el medio Pero este entonces Decido Bueno, me voy a devolver Déjame regresar por la Sánchez Vía contraria Y déjame tomar entonces La Inver Bueno, pues miren La casualidad también La Inver De por Dios Esas fiestas de carnaval Que se realizan aquí Los fines de semana El compromiso Es los grupos Principalmente De por Dios Es despejar la vía Ustedes saben Hoy me encontré yo ahí Con un desastre Ahora cuando venían Las personas Devolviéndose Reversa Porque no encontraban Entonces A los grupos de carnaval Deben de ser un poco Más responsables Ah, nos lo gozamos Lo disfrutamos Llevamos alegría Pero vamos a amanecer Si tenemos que amanecer Quitando eso Entonces Hoy amanece En las calles Inver Y Repito Y José Reyes Ostruida Por dos tarimones Muchas personas Que toman estas vías Para ir a sus trabajos Se ve afectado En el día de hoy Así que Un llamado Para que lo más pronto posible Los organizadores Los representantes De esos grupos Por favor Vamos a venir a quitar Esas tarimas O vamos a dejarle El día entero Ahí El compromiso Era quitar la noche Para evitar Lo que está ocurriendo En la mañana de hoy Tempranito Ahí está Ya Era eso Francis Francis Era eso Era eso Si ya Mira Fui invitado Y agradecer a Pedro Pablo Hernández Abogado y escritor A su programa Anoche a las 7 Y no pude asistir A las 7.25 Porque no encontré Por donde cruzar Bueno Yo incluso Voy a hablar de eso Si Más adelante entonces Vamos a las noticias ahora Bueno señores En el ámbito Local Regional El padre Rogelio Asegura No hay forma De como detener A la juventud En esta lucha Por la democracia Escuchemos A Ramón Rogelio Cruz Adelante El pueblo Y sobre todo La juventud Ha salido a la calle Y con unos propósitos Bien firmes Y con un hilamiento De firme Ellos lo dicen El pueblo cumplió La junta falló Pues por lo tanto Sabemos dónde está el fallo Y ellos lo han identificado De manera correcta Lo mismo La segunda cuestión Que están diciendo es Se metieron con la generación Equivocada Por lo tanto Es con los jóvenes Y la tercera cuestión Que están diciendo es Óigame Yo no voy a votar Porque Hasta que no me digan Quién se robó mi voto Pues por lo tanto Es una juventud Que está bien definida Es una juventud Que tiene unos propósitos Y es una juventud Que yo entiendo Que no habrá forma Como detenerlo Yo creo que aquí Ha sido formidable Como formidable Ha sido En todas las partes Porque son los jóvenes Porque son los jóvenes Que están sintiendo El peso duro De todo esto Y ellos se ven sin futuro Y para ellos Que tienen un futuro Totalmente incierto Por lo tanto Están descubriendo Que el lugar Desde donde Resolver esto Es la calle Y lo están haciendo De manera pacífica Que es lo grandioso Los residentes De San Víctor Moca Se unieron este fin de semana A las protestas Por la suspensión De las elecciones municipales Del pasado 16 de febrero Vestidos de negro Y con pancartas Dicen que exigen Democracia en el país Veamos Por tener un gobierno Democrático Verdaderamente Que le sirva al pueblo Un gobierno Que respete Los derechos De los De los De los Que vivimos aquí En este país Esos derechos Que están instalados En la Constitución Que fueron violados Directamente El derecho al voto El derecho A usted participar Y elegir Fue violado Por la Junta De la Junta Electoral Y directamente Este atropello Que hizo el gobierno Pero es sencillamente La realidad está La valoración es Que el pueblo En sí Se cansó De seguir aguantando Tanto atropello Tanto traición Y tanto engaño Ya se cansó Comiendo Que hizo la Junta De la Junta Dirigido por el Presidente De la República Orientado por el Partido del Gobierno Para hacer ese Prove De comunal Implica claramente Que el pueblo Se cansó Ante esa situación Y le dio la respuesta Y la respuesta Es esta Como un atropello Ha sido considerado Un desalojo Dirigido por el Ministerio Público Contra unos terrenos Propiedad de un hombre Identificado como Edi García En la comunidad De Cutupú De la ciudad De La Vega Alegando que es Una herencia Que le pertenece Al nombrado Braulio García Hermano De la víctima Veamos Esto ha sido Un desalojo Arbitrario Porque incluso No había nadie De la familia Cuando se efectuó Dicho desalojo Que no era Ningún desalojo Es lo que le han querido Que hacer creer A todas las comunidades Y al distrito Completo Esto fue Que vinieron a hacer Donde El señor Braulio de Jesucristo Abre Es uno de los principales Actores Del hecho Bueno Yo le puedo decirle Que eso está mal hecho Por Estar encamando Aseguir Es una injusticia Que le cometieron A esta gente Aquí Y eso está mal hecho Por ello O sea Ellos han excedido El derecho De propiedad Que tenían Y por ende Lo que usted está viendo Aquí Es un abuso Al derecho Entonces esta parte Donde estaba el señor Edi No pertenece A ese terreno No pertenece A esa sucesión Es personal Él tiene su acto De venta Bueno Ahí está Ahí está Caramba Miren Para la persona Que me escribe Me dice que estoy Exagerando Con las tarimas Que aún están Instaladas En la Inver Y en la calle José Reyes No estoy exagerando Estoy exigiendo Mi derecho Como ciudadano Y como defensor De esta sociedad Al igual que otros Que iban Al igual que yo Esta mañana ¿Verdad? Y se le alteró Su ruta habitual Está obstruida La José Reyes Con Fran Grullón Está obstruida La Inver Con Fran Grullón Entonces Esas tarimas Simplemente No debieran O no debieron De amanecer Ahí instaladas Y punto Anoche mismo Esos grupos Tenían que desalmar Esas tarimas Y punto Porque ahora Esas vías Están obstruidas Así que yo No estoy exagerando Solamente es una cuestión De tener responsabilidad Que esos dos grupos No la tuvieron Porque esas dos tarimas Amanecieron ahí Y punto Bendiciones No hay tiempo Para más Gracias por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Es todo por el momento Hermanos del alma Doctor Yerjan Carolina Francis Julio Regreso con ustedes Muy bien Continuamos acá En de mañana Vamos a ver Vamos a ver Te equivocas Yerjan Francis Yerjan Vamos a ver Vamos a ver Te estoy dando un consejo Fuera del aire Y tú me estás amenazando Ahora Vamos a ver Yerjan me está amenazando Que vamos a abrir fuego Bueno y ahora tenemos Vamos a escuchar A Francis Rodríguez Con su tema Que ya adelantó Ya él dijo Que tú le vas a entrar A los grupos De carnaval Una parte Ahorita te fajan A vejigazo No, no No tengo Tú te imaginas Mira Si hay algo Que yo creo Que tengo calidad Para hablar Porque no he Agredido A nadie Y no Me he ido Nunca en la política A lo personal Nunca Por eso tengo Buenas relaciones Con todos los partidos Con todos los dirigentes Tengo diferencia Como todos Pero tengo Mis propias convicciones Bien Lo que se espera Es que la discusión Se tenga Al margen De la que ya existen En los medios En las redes Que tú puedas Construir Tu propia convicción Y quizás le dé Un matiz distinto A lo que ya conocemos Eso nos hace Diferentes Y nos hace Responsables De los temas Con respecto A lo que decía Vladi Veo muy mal Y hago la comparación Porque ayer Precisamente Puse en mi En mi Cuenta de Instagram La despedida De un amigo De unos amigos Que lamentablemente Perdieron la vida En un accidente De tránsito En La Vega Joaquín y Jocelyn Que en paz Descanse Que Que pena Esa pérdida En La Vega Están de luto Un empresario Próspero 47 años Apenas Y de muchas luces Mucho entusiasmo Y Cuando fui a La Vega Ayer En pleno carnaval Pude entrar Ir a la funeraria Y si hay algo Que pude Percibir De La Vega Es la organización Y no se entorpece El que va a carnaval Puede ir al carnaval Pero el que va a La Vega A otra actividad Con excepción De los puntos Donde está El carnaval Puede transitar Sencillamente Y cruzar Hoy usted va a La Vega A las 7 de la mañana Estaba liberado Todo ¿Verdad? Que Ayer Yo tuve que Abandonar La idea De asistir A un programa Como dije Si los Grupos de carnaval No comprenden Que no pueden Ser No pueden impactar El libre desenvolvimiento De la ciudad Al día siguiente Tenemos problemas Yo creo que no se debe permitir El ayuntamiento No puede tener Una política De libertad Extrema Donde no le haga Ser cumplido Porque el tránsito Porque el tránsito En la ciudad Lunes Por demás No puede ser Obstruido Y eso está pasando Con Con estas rutas Entrada y salida De San Francisco De Macorís Por la Fran Grullón Y por las calles Aledañas Aledañas En la Riva Y en la José Reyes En la Inver Y José Reyes A ver si se Reorienta El plan Y que en los Próximos días Que quedan No se conviertan En una situación De impacto En otro orden En el tema Político Obviamente Que debemos De Como político Y político Partidario Miembro de la Fuerza Nacional Progresista Yo creo que En el día de ayer En la manifestación De los partidos Fue una muestra Más De De consenso Y de Entusiasmo Pero sobre todo Tiene en el orden Un sentir De que aún Muchos digan Que ya hay fecha De marzo No se han resuelto Las cosas Fundamentales De marzo Porque por primera vez Vimos a un estado Apaciguar Tratar de pasar La hoja Y que simplemente Fuéramos Superditado A una fecha Como marzo Y dentro de un plazo Que aunque la ley Lo establece No lo establece Para fines De elecciones Cuando La junta Que es la que La ha preparado La suspende La ley no establece Mecanismo De propiciar Claramente Posterior A una Ruptura Del proceso Normal Por suspensión Lo que establece Es unas elecciones Extraordinarias Para aquellos puntos Donde se ha Impugnado Y se han Y no se ha votado Y se propone Por una parte Pero también Han escuchado A quienes Se han Engrampado O se han Anclado En un área De crítica Un tanto Penosa Porque han Llamado Tildado A los partidos Hipócritas O algo así Porque han Hecho Presencia En la junta Y que estaban De acuerdo Y que ahora Entonces Critican a la junta Pues yo quiero Decirle a esa gente Lo que hizo La junta Fue ponerse De acuerdo Con Danilo Medina Ese día Y Danilo Le pedía Que fueran Parciales No totales Eso fue lo que Pasó ¿Verdad? ¿Lo recuerdan? Que los demás Partidos Entendieron Que era imposible Si estaba Dando Tanto Problema Y habían Colegios Que no Habían abierto A las 10 De la mañana La junta Entonces Decide Tomar la decisión Y a las 11 Y 11 Como dijo Castaño He consultado Al Al presidente He consultado A los distintos Líderes El primero Nos dijo Que fuera Parcial Pero yo le dije Que era imposible Hacerlo parcial Porque si Las cosas Empezaron Estaban mal No podían Seguir Mal Y es Castaño Que toma La decisión No los partidos Y han querido Darle la vuelta Y el único Que está correcto Porque es el Apaciguador Porque sabe Que se le explotó El plan El plan En las propias manos Es el gobierno Y las bocinas No Se le dijo Desde el principio Cuando se cerró Ese capítulo Que debía de hacerse Un diálogo Con los Líderes Del país Para llegar A una Solución Política Pero un Consenso Lo menos Traumático Para el país Lo más seguro Y lo más seguro Hoy estamos hablando De marzo Pero la junta Sigue su camino Por su Y los partidos Aunque fueron allí Se le dijo Lo que se le dijo Estamos trabajando Para marzo Me interesó mucho Un mensaje Que puso un amable Televidente Destruir Y que veamos Destruir Cada una De las boletas Uno de los puntos Es la destrucción De las boletas Pero también El cambio De color Y eso Para mí Es válido Porque Entraña Ya la están imprimiendo Habría que ver Habría que ver Porque tampoco No la han consultado Se le ha puesto Al pueblo Porque no se debe Creo que el único cambio Que se le hizo Fue agrandarla A las imágenes Mi pregunta es ¿Qué propone La oposición Que debió de hacerse Ante la situación La primera Era el diálogo Espérate Pero espérate Déjame terminar la pregunta Está bien ¿Qué propone La oposición Que debió de hacerse Ante la situación Creada El ¿Qué día fue? El domingo Domingo 16 Mira Nadie me imaginó Que después De librar La lucha De que el voto Automatizado Era un Fructuoso Nadie imaginó Esa es la pregunta Francis La pregunta mía Es tú como opositor Pues vamos a hacer una cosa Te puedo pedir un favor Que la hagas después Porque yo no voy a entrar Si no te la comento Porque no te puedo dar una respuesta No me le ponga arandela Vea el grano Vamos dime No me le ponga arandela No yo te hice la pregunta Bien La oposición propuso El diálogo Del liderato Para tomar la decisión De cuándo y cómo Se iban a hacer No lo han querido Solamente han hablado Por su lado El gobierno Por su lado La junta Y los partidos Ayer hablaron Entonces ¿Cómo tú pides Desde la oposición Que se ha mantenido Pidiendo 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 Y no siendo complacido Que demos una fórmula En estos momentos En la forma que la junta Se ha ido comportando Amado Entonces La junta está bien Y el gobierno está bien Pero sabemos Que hay cosas Que van a aparecer En el marzo Que no está completo El padrón Que no vamos a aparecer Todos en la lista Que van a haber Dificultades En los colegios Para votar Y va a haber el 16 también No ya lo hubo El 16 Ya lo hubo Porque no aparecimos ¿Tú crees Que era razonable O no era razonable Suspender las elecciones El domingo Ante la situación Ante la situación Era definitivamente Pero espérate Pero que resulta ¿Cómo es posible Que tú me cambies El plan Porque tú Tienes un actor Que manipuló Pero fue la oposición Que dijo Que se suspendieran Definitivamente No, no, no No me entendiste Entonces siguen insistiendo Que fue la oposición La oposición Simplemente Le pidieron una opinión Y no aceptaron La oposición Que era parcial La oposición No organiza No organiza elecciones Pero Es que ustedes están equivocados Pero decidió Ahí decidió No, no No, para nada Fue el gobierno Fue el gobierno El gobierno fue el que hizo el truco Y tiene que decir Quién fue Es el tiempo de Fran Tú sabes por qué A mí me gusta Giovanni Cordero Por favor No, espérate El video de la reunión Que hubo En la Junta Central Electoral Eso fue posterior Eso fue posterior Me refiero al día De la suspensión Amado Tú sabes por qué Yo estoy convencido De que el derecho anglosajón Es mucho más interesante Que el derecho romano germánico Sobre todo en estos temas Por el asunto De que el derecho anglosajón Es derecho de la razonabilidad O sea Que es razonable No estamos sometidos No estamos encuadrados Pero amado Es que cuando tú me lo pones Así tan simple Es como si no hubiese pasado nada Como que la oposición Fue que decidió Porque Porque le dio la gana No Es que la oposición Se da cuenta Del mamotreto Y de los abusos Que se ha cometido Para transformar Esas elecciones Era que no había condiciones La junta Supuestamente preparó Y no preparó nada Juan vos no hubiese ido a lesiones Juan vos hubiese dicho No garantizó nada No hubiese ido a lesiones Porque este fue un matadero No No garantizó nada Amado Vamos a ver la llamada Buenos días Buenos días Buenas Buenos días Buenas Baja un poquito El televisor suyo Baja un poquito El televisor Parece que no está conectada La persona Pues bien Está ahí Bueno pero no responde Si baja el televisor Ahora sí Adelante Adelante Buena ¿Le escuchamos? ¿Me escucha? Sí Adelante Pacheco Ah es Pacheco Oh Pacheco Oye con relación A la pregunta Muy interesante Gracias Amado Yo entiendo Que la oposición Ha sido floja En el sentido Que la magnitud De la manipulación Y la injerencia Del poder ejecutivo En las elecciones Debió plantear Desde el principio La sustitución De la junta central Electoral Eso se planteó Pero nadie lo cree Que es en cierta forma La voz de los jóvenes Porque hay que buscarle Un apacimiento El gobierno gane Despacio Y ustedes han visto A partir de ahora La ofensiva de Gonzalo ¿Qué construyó? ¿Qué construyó? ¿Qué? ¿Qué es lo que ha construido Gonzalo? ¿Qué campaña más? ¿Qué hizo de la De la sustitución Del asfalto? Sin licitación Entonces yo creo Que en el sentido De todo lo que hicieron En el planteamiento Desde el principio En el ámbito Democrático Tal como está planteando Francis Fue Leónel Fernández Que habló del consenso Fue el primero Que habló El problema Es que no le hicieron caso Porque tú sabes Lo que ha hecho Desde la Junta Y desde el Poder Ejecutivo Contra Leónel Fernández Y ahora es el Cometa Que lo pide Ahora en este movimiento Lo más importante Para mí es El despertar De la juventud Que ha asumido Debe continuar Debe continuar Que se integre Imposibilitada Por favor Buen día Buen día Buen día Buen día No le gusta Buen día ¿Cómo están? Bien distinguido Le escuchamos No sé si ustedes Han escuchado Hay un video Todo el mundo Todo el mundo Con eso Lo culpable Fuimos nosotros Luis Abinadero Lo culpable A los otros A los otros No sé Lo culpable Fue por nosotros Bueno Lo único que yo saco Es a Luis Abinadero Vamos a verlo Señores Vamos a ver Qué nos dicen Nuestros amigos Del Whatsapp Adelante Todos estos son sospechosos En PLD La Fue se puede En la Fue Los vinchos Son malos Haciendo Malos Iniciamos con Víctor Ureña Que nos manda un video Vamos a ver De qué se trata No, no Saca eso del aire Saca eso del aire Saca eso del aire No, con Víctor Iniciamos con Víctor No, pero lo de paquete De verdad Pero está bien No, no Pero la fotografía La fotografía Que una fotografía Saca la del aire Buen día Aquí no se No, no Dice él Que no irá Porque Elsa Dicen Porque aquí no se respeta nada Entonces para qué vale Todo este movimiento Elsa Debe de ir Para decirle Aunque no sé Si usted va a aparecer En la A menos que Elsa Tenga un letero Que diga Yo no puedo protestar Porque soy empleada pública No, porque se están tapando La cara Lo que están Fior Antigua Dice buen día Las personas que vivimos aquí Donde está esta tarima Estamos hartos De eso No podemos salir de nuestra casa Porque nos quedamos encerrados Con nuestro vehículo Eso no es lugar para eso Atención Ayuntamiento Municipal Teresa Minaya De acá De San Francisco Dice Aquí no En relación a la pregunta del día Aquí no pueden hacer Las marchas Que quieran Pero esta gente Se van a quedar O sea que aquí pueden hacer Las marchas Que quieran Pero esa gente Se va a quedar aquí Hagan lo que hagan Ellos tienen su trampa ya Pena de nuestro país Muy pesimista Teresa Dice Luis Gabriel De la Yagüiza Que no Que no irá Es su derecho Virgilio Fernández Dice buenos días Claro que sí Porque solamente En este país No hay instituciones Transparentes Van los ciudadanos Como borrego A votar Para después Suspender unas elecciones Dice Virgilio Que sí Que irá Entonces Mercedita Bernas Dice lo siguiente Buenos días ¿Cómo están? Dice ya que no irá El 27 de febrero Edwin Gabin Dice por supuesto Que sí Este gobierno Tiene todos los días Tiene los días contados Y hace una pregunta Si alguien puede darle La razón Porque el alcalde anterior Si fue condenado No está cumpliendo O su arresto Es que no puede salir Del país Porque hay un proceso Pendiente Y hasta que la sentencia No sea firme No se puede ejecutar Exacto Firme significa Que no haya posibilidad De un recurso Y esa firmeza Se la va a dar A la Suprema Corte De Justicia Que es donde Se va a conocer Todavía habría La posibilidad De un recurso Ante el TC En caso de que Se pueda justificar Una violación Pero ya Con la Suprema Se hace firme Se ejecuta Comienza a endurecerse Con ese firme Jesús Varga Dice sí Porque hay que enfrentar Ese PLD Que irá A la marcha Del 27 Dice Juan Polanco Buen día ¿Cómo ven ustedes Hacia dónde va el país? Bueno Y para adelante Porque no podemos pensar En que no vamos a derrumbar El país va bien Esto es un momento de crisis Qué bueno que se ve Para hacer cambios A barrer con todo lo que hay ahí Tú sabes por qué mejor que antes Porque antes criticábamos Que la juventud Sobre todo Era Indiferente A este tipo de Exacto Y ahora Es lo contrario Y eso son la gente del futuro Bueno Ahí está Más adelante Le podemos continuar Dando nuestro parecer De cómo va el país En este momento Tenemos Una invitada Bien Cómo no Señores Gracias a los amigos Del WhatsApp Nos acompaña Nuestra querida amiga Antonia Santana Ella es politóloga Ustedes la conocen muy bien Y con ella Vamos a tratar De desentrañar Lo que está pasando En este país Bueno Antonia Qué placer Como siempre Tenerte acá Cuéntanos Antonia Las incidencias De todos estos acontecimientos Que están ocurriendo En la sociedad dominicana Estas marchas Los partidos por un lado La sociedad civil por el otro Cómo tú Cómo tú vislumbras Cómo tú puedes sacarle a esto Alguna punta importante Digamos A esta madeja Mira cómo Cómo es la política El otro día Yo estuve aquí Sí Estábamos En un escenario Pre electoral Como es ahora Aunque Hay muchas otras cosas Y Decíamos La realidad Que se vivía De la campaña De todo Lo que estaba pasando Sin embargo Ahora Hay muchos Ingredientes Nuevos En la coyuntura Porque la coyuntura Vienen Tienen todas las atenuantes Pueden pasar Pueden trascender Porque depende De lo que En una coyuntura Pueda Suceder Ahora tenemos A raíz de lo que Todo el mundo sabe Que pasó La sorpresa Del año Del país Y del mundo Porque ha sido Un hecho inédito Y muy Evaluado Y criticado A nivel Internacional Inclusive De la suspensión De las elecciones En ese En ese panorama Rápidamente Han surgido Elementos Como el elemento Movilización Que Ha nacido De la juventud De un conjunto De jóvenes Y que ha ido Creciendo Y que ya hemos Visto Que En el mundo Se ha sembrado Una semilla El otro día Vimos muchos países Y decíamos ¿Y qué de nosotros? ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando en Chile? En Colombia Y en otros países En Europa Inclusive La demanda Que hay Globales Del movimiento Obrero De muchos Y aquí No estaba pasando nada Está pasando Y yo creo Que hay que aprovecharlo Ha habido Un descontento Ciudadano Con un elemento Político Que no es un elemento Reivindicativo Sino político De exigir Que lo que la democracia No brinda Que es poco A la persona De ir a votar De elegir Unos supuestos Representantes Pues se respete Se respete La constitución Y también Ahí está El elemento De descontento Global Que hay En la parte Económica Del país En el modelo Económico Y en la corrupción Que es un elemento Que se ha trabajado Desde hace Más de dos años Con el surgimiento De la marcha verde Que también surgió De la juventud Y que se fue Creciendo Y que en el momento En que quizás La juventud No se sintió Identificada Muchos sectores También Muchos se han retirado Es así Prevalece Porque son movimientos Que surgen espontáneos Y que pueden También durar Un tiempo Antonia Este Se puede decir Que lo menos malo Que pasó Algo bueno Que ha pasado Y es el despertar De los jóvenes Es el despertar De los jóvenes Ahora bien ¿Eso fue lo bueno? Lo bueno ¿Verdad? Sí, eso fue lo bueno Lo mejor que pudo Haber pasado En este caso Pero Antonia Estamos acostumbrados A que no haya Régimen de consecuencias Yo particularmente Creo que Lo que Aconteció aquí Fue algo Grotesco Algo Espeluznante Asqueroso A la democracia Y que debe de haber Un régimen de consecuencias ¿Podemos nosotros Esperar régimen de consecuencias? Los resultados Finales Tú no lo puedes Predecir Exactamente Creo que Hay Dos posturas En el país Es la que Se ha sustentado Que es Más radical Que se pide Que esa junta No puede ser El árbitro Que esa junta Debe de cambiarse Sus suplentes También Porque se ha denunciado Desde mucho antes Que ha habido Una injerencia Completa En la junta Porque todos Los miembros En casi En su totalidad Pertenecen Al partido De gobierno Porque los suplentes También Porque ya han Demostrado Que no Pueden Hacer elecciones Sin embargo Se adelantó Se adelantaron Todas las decisiones Para que ya Este todo cuadrado Y haya una selección En medio de un panorama Que no garantiza Que esas elecciones Pues también Sean limpias Que es lo que Está demandando La juventud En este momento Lo que está demandando El movimiento Que se va Se va sumando Hay otra postura Que es la de los partidos Que No es radical Porque en medio De todo Si se arreglan Las cosas Si hay lesiones Con el mismo panorama Pues se sienten Bien Por eso Ayer se evidenció Una división En el movimiento Que hubo Porque La El movimiento Ciudadano No participó En la marcha Pudieron ir jóvenes Pudo ir Porque Porque de hecho Fue muy concurrida Hay una sensibilidad Grande Y los partidos Movilizan Todos los sectores Que yo entiendo Que una de las cosas Que debe de trascender Ahora en estos momentos Es también Seguir integrando Porque una parte De la juventud Que es aquella Que no puede ir A la escuela Que no puede ir A una universidad Porque el sistema Le ha negado La oportunidad De muchas maneras No hay que decirte No vaya Pero si no se crean Las condiciones Para que tú Como ciudadano Pueda hacer El sistema educativo Completo Entonces Te está excluyendo Y esa parte Yo creo que Que es importante Que se integre Antonia Entiendo yo Se ha querido Desvirtuar Lo que ha estado pasando Con la participación Espontánea Y masiva De la juventud Y desde el gobierno Queriendo llevar Un discurso De que no se dejen Engañar De que eso es La oposición De que todo eso Que se está dando Si se quiere es mentira Y que es dirigido Por gente Que no es del gobierno Que tú puedes decirnos Sobre esto Es cierto eso Que es la oposición Que está en eso Yo creo que La oposición Está haciendo su trabajo En términos de lo que Es actuar En la coyuntura Ahora yo pienso Que el movimiento No está trabajando Exactamente Con esa postura Y por eso Se ha diferenciado Han surgido Tantas expresiones Del pueblo De la juventud Que han dicho De mucha manera Han utilizado Todas las redes Para que Para expresarse Yo pienso Que no hay quien Tenga ese poder De coartar La libre expresión De la gente No podemos decirle A la gente No lo haga Ahora Hay que En este momento El estado Y digo El gobierno En sí Lo que debiera Es estar buscando Una respuesta Que es lo que Quiere la gente Yo no creo Que con las elecciones Esa respuesta Este Dada No creo Que se resuelva Y yo creo Que la gente Lo que tiene Es que No llevarse De lo que Dice El gobierno Porque si usted Cree Piensa Y usted Ha entendido Y se ha empoderado Actúe Que esa es la manera De procederse Para una persona Empoderarse Y visibilizarse Yo pienso Que la juventud Se está visibilizando En la manera En que se ha sentido Afectado Y ha aprovechado Todo lo que tiene En su medio En sus recursos Que son las redes sociales Que hemos criticado Que son malas No Nada es malo Todo depende Del contenido Inclusive Lo que tiene que ver Con la música Con todo lo que Se ha trabajado Los rap Las expresiones Creo que eso Es importantísimo Con relación A todo A todo esto Y específicamente Al pedimento De la renuncia Del pleno De la junta central electoral Y su suplente ¿Cuál sería La mejor opción Antonia? Y con relación A la investigación Usted dice Que el gobierno Debe dar respuesta Partiendo de que La culpa Se le ha indilgado Al partido De gobierno ¿Pudiera entonces Y ahí le hago Las dos preguntas Juntas ¿Pudiera entonces El gobierno Emitir por ejemplo Hacer alguna investigación Y se le va a creer? Claro Que no es creíble Yo ni siquiera En los organismos Que se ha puesto En manos Porque han demostrado También en otros países Que son parcializados Que no tienen ¿Se dice la OEA? La OEA La USAID Todo el que Ha intervenido Son Son organismos Parcializados Que han demostrado Que en otros países Se han puesto de lado De los intereses No de las grandes Mayorías Sino de las personas Que dirigen Del poder Entonces En ese sentido Pienso que Habría que buscar Una solución Más profunda Más creíble Para darle una respuesta A la gente En este momento Rápidamente ¿Cree oportuno La propuesta De Leonel Fernández La oposición De aquel Del diálogo Con el liderato Político nacional Para juzgarle Una vía Una solución Menos traumática Pienso que el liderato Político Se ha remitido A lo que son partidos Y pienso que En este momento La lucha tiene Unas dimensiones Mucho más amplias Pienso que hay que Oír a la gente La gente No está expresada Ni en los partidos Que están Ni está expresada En lo que es Son las decisiones Que se vienen tomando De la junta Entonces Hay que también Ese movimiento Yo pienso que Debe de pasar Un poco más allá Hacer unas propuestas También Para que se pueda Llegar A un diálogo Señores La genialidad Del pueblo dominicano No tiene límite Yo no sé Si esto lo hicieron aquí Pero me parece Que puede ser Puede ser Yo no sé Si ustedes vieron Estoy buscando Y no lo encuentro Yo sé si ustedes vieron Una aplicación Que es la cacerola El cacerolazo Sí Son geniales ¿Una aplicación? Sí Una aplicación De una cacerola Para tener Por móviles Sí Eso es genial Y suena igual Se le puede poner Una bocina Y creo que Es una buena Aplicación Muy Hoy lo vamos a hacer Entonces La aplicación De la cacerola Eso es increíble Oye Este es un país De gente Genial Claro Las manifestaciones Para cerrar No para cerrar Las manifestaciones Vamos a recoger con Antonia Porque Sí, sí Las manifestaciones En los diferentes puntos del país Que continúa Hoy En la tarde También habrá En ese sentido Oriéntanos Y a la gente que nos ve Que continúa Que hay Bueno El pueblo El país Se mantiene movilizado Aquí tenemos un lugar Que es el Parque De los mártires Y están también La persona que se mantenga Atenta Porque Se está convocando Hoy a un bocinazo A las 12 Y también Ayer por ejemplo Lo de los cacerolazos Que fueron Creo que Tres veces al día Fue muy importante Oye las cacerolas Ponla para que la gente Vea en cámara Como se ve La aplicación de la cacerola Esto debe ser un GIF Un GIF animado Mándamelo Francis Para el mediodía Entonces Al mediodía El llamado Un toque de bocinas Yo le voy a hacer Una anécdota De las cacerolas En los Comienzos de los 90 Que Los cacerolazos Se hacían A las 12 Y media A la una Y salían En todos los barrios Nosotros cogimos Un cucharón Y una cacerola De mi mamá De esas ollas Que son de aluminio fino Y comenzamos ahí Titín Déjeme decirle Que a mi casa llegó El tallo del cucharón Y el ruedo así De la olla Y la olla Que no agarró Oye Dijo Mire Usted va a tener Que comprar esa olla A 20 días Hay para Buscar concertación Buscar garantías Para que Se puedan hacer Unas elecciones Limpias ¿Será eso posible? Creo que El gobierno Quiso Picar adelante Para estrechar Ese espacio Pero cuando Un país Quiere Pero en ese mismo tiempo Antonia Para que nos responda A los dos En ese mismo tiempo Habría posibilidad De cambiar De cambiar el estado De situación En el sentido De la junta El árbitro ¿Qué es Más pernicioso Para la sociedad A tu juicio? Bueno Es que Hay Si 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 Se 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 ponen Los intereses Para eso Se puede hacer Porque Se pueden llegar A muchos otros acuerdos Que realmente Garantice Porque el problema No es la prisa El problema Es garantizar Que este pueblo Pueda tener Una vía De expresarse Y poder llegar También Pues a elegir Un gobierno Que sea lo menos Traumático Dentro De lo que El sistema democrático Que tiene muchas limitantes Estamos en el limbo Todavía ¿Qué hacer? Buscar un grupo De personas notables Que acompañe a la junta Sacarlo ¿Qué hacer? Esa podría ser Una buena solución Porque es lo que yo creo Hay que discutirla Hay que El mismo De puta Catalina ¿Tú lo puedes proponer? ¿Tú lo puedes proponer? ¿Tú lo puedes proponer a ustedes? Eso si Son los notables Que a ti te interesan Exacto Tú lo propones Vamos a ver Antonio ¿Qué proponen ustedes? Yo pienso que Toda la salida Pues tiene que ser Discutida Aquí hay sectores Que han demostrado Que no resuelven Los problemas Porque hay muchos intereses En muchos sectores Entonces no podemos Poner en manos De las personas Que están interesadas En lo económico En sectores En decisiones Para que les respondan A este pueblo Y eso hay que discutirlo Porque entonces Luchamos para nada Como ha pasado muchas veces Gracias Antonia Santana Por participar con nosotros En su programa de mañana Nosotros vámonos Al Whatsapp Vamos a ver Que dice la plataforma Whatsapp Gracias Antonia Muchas gracias Por estar en mañana ¿Qué es esto? Vamos a ver Iniciamos con Manuel Ten Que nos manda Batman y Robin Eso quiere decir Que Leonel Es que dirige Ah no Por Dios ¿Qué es esto? Manuel Ten Hay mucha maldad En esa imagen Esas son las imaginaciones Ahí hay maldad Esa es la imaginación Del gobierno Miriam Cordero Que no ha podido dar respuesta A este pueblo De lo que ha sucedido Que tiene el país Fuera de control Miriam Cordero Dice buenos días Bendiciones para todos Dice Nos manda una postal Que dice Feliz lunes Pongo mi semana En tus manos señor Que se haga tu voluntad Buenos días Buenos días Amén Que así sea Dice Dania De los maestros Buenos días Epa fuera que van Se van Vamos a sacarlo a todo El quince Entonces continuamos Con Diego Hernández Con Diego Chicos Dice él El buen día El quince de marzo Hay que ir Por qué Dieciséis de marzo Hay que ir vestido de negro Para darle un golpe duro Al gobierno Domingo quince Sí Domingo quince de marzo Al gobierno Y a la junta Central Le quedan los días contados A Julio César Castaño Y su grupo de mafiosos Y el grupo de mafiosos Del palacio Arriba nuestra democracia Francisco García Sí La marcha piden democracia Pero si tú no estás con ellos Te agreden Soy PLD Y también a mí me robaron mi voto ¿Te han agredido Francisco? ¿Tú no has visto las redes sociales? No Pero también atacan A los que están participando No, no Las agresiones son terribles Francisco Javier No se puede decir que de nadie De ningún partido en particular Pero hay mucha violencia A mí me dice Francisco Pero déjame decirte que poco ha pasado El pueblo se ha aportado con mucha educación Bueno, pero entonces Si tú estás pidiendo democracia y libertad El pueblo se ha aportado con mucha educación Para los abusos que han hecho con el pueblo Pero por ejemplo ¿Qué culpa tengo yo de eso? Porque yo estoy pagando lo mismo Con mucha educación Ahora quienes defienden esas diabluras La gente entiende Pero es que no defendiéndole Es que es un punto de vista Y esa es la democracia Y esa es la libertad Bueno, podemos entonces Vamos a la dictadura Francisco Javier dice A mí me da una risa La gente que critica las protestas Diciendo que la única vía válida Es ir el 15 de marzo a votar Pero estos buenos botellones de agua Fuimos el 16 Y primero lo boicotearon Y luego lo cancelaron Por eso es que protestamos Esos botellones cada día más delirando Dice Francisco Javier El 76, 75 Nos manda esta foto De este cachorrito Vamos a ver Se le perdió Se ha extraviado esta perrita Se llama Keisha Cualquier información Llamar a los teléfonos que ven pantalla Mira el número ahí Si usted ve a Keisha Llame a esos teléfonos Que será recompensado Atención Continuamos con Jacqueline de los Rieles Dice En relación a la pregunta del día Por supuesto que sí Porque es la forma de demostrar A dichas instituciones Que no le tenemos miedo A defender nuestros derechos Como ciudadanos Y que la juventud Es la mayor parte votante Nos interesamos en el futuro De nuestro país Y queremos confiar En que nuestro voto Realmente será contado Dice Jacqueline Dice Manuel García Sí, buen día Carolina Y con todas estas marchas Y protestas Que yo apoyo Que yo apoyo De verdad Ojalá tengan éxito Para las próximas elecciones Y si nada De todo funciona Y fracasamos Si el PLD Queda La pasará luego No entiendo Señores Porque ya un hombre de Dios No entendemos Pero bueno Vamos siempre a usar las comas Las cosas Pero no podemos Israel Puente Ah, Israel Les dice Hermano Plátano La arepa está contigo Ah, qué chulo Esta imagen de los venezolanos En apoyo A nuestra lucha Y a nuestra causa Vamos a tomar la llamadita Buenos días Gracias, saludos Buenos días Buen día Ramón Flores Les habla de este lado Buen día Ramón ¿Cómo estás? Firme hermano Firme La fe en Dios Sobre todo Adelante Sí, mira Quiero antes de todo Bendecir a los oyentes Y recordarles Que la fe en Cristo Era la solución a todos Porque lo demás Son solamente añadiduras ¿Verdad? Hasta que venga Jesucristo Miren Yo quiero decir algo Respecto a lo de Guillermo Moreno Y Alianza País Y la marcha de ayer En breve Porque quiero decir algo Sobre el concurso también De hoy De los ingenieros Y las obras del ayuntamiento La razón Por la que Alianza País No participó Es Que El PRM Y la fuerza del pueblo Quiso protagonizar Como De ellos Esa marcha Entonces Alianza País Es un partido Con principios Claros Precisos Éticos Morales Y también Eso de La fuerza del pueblo Caminar junto a la fuerza del pueblo Como que no No con nota ¿Verdad? Como que no liga Con lo que es Alianza País Y El pueblo Sabe que En ese país Siempre estará de frente A este gobierno corrupto Contra la impunidad Contra La Antidemocracia Que tiene este partido Del PLD En el país Nosotros seguiremos La lucha Participaremos El 27 Seguiremos En los grupos De negros ¿Verdad? El movimiento de negro Y Perdón Y nosotros Nos mantendremos Exigiendo Transparencia En las próximas elecciones Pero Hermano Pero no deberían Ustedes Alianza País Claro Tienen todo el derecho Pero los propios Manifestantes Los jóvenes Han pedido Que no se Que no se involucran Los políticos Entonces yo creo Que ustedes deberían Darles espacio Debe ser más ciudadano Porque ellos Le han pedido A los políticos Exactamente Ellos le han pedido Que no Los políticos Que no se Que no se le unan Porque a ellos No les interesa Que se politice La protesta Obviamente Que al gobierno Le gustaría que vaya Guillermo Moreno Para destruir La protesta Ciudadana Bueno Amado Señor Solamente es Orientar a la sociedad La ruptura Del domingo pasado Del día de votación Por lo que ha sucedido Y ya lo hemos criticado Lo hemos parlo y vendiado Bien Se hace como una especie De prórroga Se prórroga La del domingo Para el 15 ¿Verdad? Y se va a realizar El 15 de marzo De igual forma Se prorroga O se abre La campaña Para lo municipal Es decir Que ya podemos Hacer De nuevo Campaña Poner los anuncios Poner Todo Ahora Lo que no está abierto Es la campaña De Gonzalo De lo presidencial Ni de lo congresual Ni de lo congresual Y se está violentando Y la junta No ha dicho nada Y nadie dice nada Entonces yo creo Y hago el llamado Para que se paralice Inmediatamente Esas campañas Que nada tiene que ver Con el proceso Que se está llevando Debe paralizarse La de Gonzalo Y la de todo el mundo Incluyendo la de Vinicito Que también tiene Una publicidad abierta Sí En los diferentes medios Todas deben paralizar Porque eso Pero en los medios De comunicación Y en donde están Se está calificando La participación Es que no ha habido Un cese De la del Estado Pero es que toda Es que toda Es que no se ha habido Un cese Tanto la de Gonzalo Como la de Gonzalo Como la de Los diferentes Que pongan ejemplo Pongan ejemplo Y nosotros lo seguimos Todos O esto va a ser un desorden Pues tomen la iniciativa También Para que nosotros Tomen ejemplo Pudieran tomar la iniciativa De ustedes No es que ya lo hicimos Y no oyeron Se le mandó Una comunicación Se sometió Y el tribunal Pero no justifica Que la tenga No se puede defender No se puede defender Es el órgano Que tiene que estar Velando por eso Y llamar a capítulo Mientras tanto La Junta sigue demostrando Que no tiene control De nada Tenemos una llamadita Mada Vamos a ver la llamada Adelante Buenos días Sí, gracias Me cortó la llamada Ah Ah, ok Quiero por favor Que me permitan Sobre el concurso De obras Hoy en el ayuntamiento Me di cuenta Que el viernes Por ejemplo Ustedes no sabían De que había un concurso ¿Verdad? No, no, no No sabíamos ¿El periódico de Jaya La llegó a ustedes? Sí Bueno, francamente Le hago la pregunta Porque No todo el mundo Por ejemplo Lea el periódico de Jaya A veces hay personas Que le llega el periódico de Jaya Y no lee todo ¿Qué quiero decir con esto? El que la ley diga Que se sube en el portal Un concurso Y se publique en un periódico No significa Que usted No lo publique Por otros medios Por ejemplo El mismo alcalde Tiene un programa Que se ve mucho Una llamadita A este programa Que se ve mucho también Hay vizradio Por ejemplo Y hay jóvenes Ingenieros Ingenieras Que se gradúan Que no han tenido Oportunidades De tener Un picoteo ¿Verdad? Como destino De ganarse Hay doscientos mil O trescientos mil pesos Sí Todo indica Que están dejando Eso en un grupito Y que al podia Le llega la información Y lo ven en un grupito Que lo dirige Un peledeísta El podia Y a propósito Yo digo que eso Es una intelequia En quiebra La luz que la cortaron Y para que ustedes sepan Les dejo una primicia El podia Le pagó las prestaciones O el sueldo 13 Perdón El sueldo 13 A los empleados La semana pasada Para que ustedes vean Cómo está el podia Entonces yo creo Que la tarde Debe ser más plural Y permite Que los ingenieros E ingenieras Se interen todos Y puedan participar Nasivamente Y eso es una oportunidad Para ellos Eso es lo que yo Muchas gracias Ramón Mira nosotros nos llamaron Un representante Del ayuntamiento No recuerdo el nombre Regino 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 Y el decía Que enviaron la carta Regino Si puedes enviarnos Por favor de nuevo Que sin querer Borramos el mensaje Todos los documentos Que nos enviaste El viernes pasado Por favor A la tabla Regino Martínez Del ayuntamiento Regino nos decía Que ellos mandaron Si mandaron Carta Al CODIA Sobre este parecer Sobre el sorteo De obras Y tenemos una información Que nos envía A la arquitecta Marianela Marianela Mariana Mariana Vamos antes de Marianela Como ya está Vamos a recibir Una llamada Perfecto Adelante Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Habla Habla Frías Genao José Frías Genao Ah José ¿Cómo está? Gracias hermano Muchas bendiciones Para cada uno De ustedes Amén Gracias Frías Saludo por allá En este momento Yo quiero Hacer un llamado Al ayuntamiento Municipal Verdaderamente No creo Que no estuvo Correcto De que En el centro De la ciudad Cerraran Todas las calles Con lo que ustedes Saben Que sabemos todos Y que En la entrada De las intersecciones Ni una señal Le ponían Entonces Después que uno Entraba Que se encontraba Con los objetos Era que se daba cuenta Que no podía cruzar Verdaderamente Creo que hay Otro espacio Para eso O coordinarlo Mucho mejor Porque El centro De la ciudad Debe ser Lo último Que se coja Para actividades Como esa Perdóneme Las autoridades Pero Creo Que es Una humilde Opinión Mía Muchas gracias Muchas gracias Frías Tenemos la información Que nos envía La arquitecta Marianela Lora Del ayuntamiento En relación Al sorteo De obras Y ella Informa Lo siguiente Buenos días Amigos Sobre el sorteo De obras Que realizará El ayuntamiento Hoy acá En San Francisco La recepción Comenzará A las 10.30 Hasta las 11.30 De la mañana El sorteo Es a las 12.30 Deben estar Presentes Los concursantes O enviar Un poder Notarizado A favor De su representante Quiero brevemente Decir Que gracias Por la información A ella Para los que Sabían Y conocían Esto Nosotros aquí Habemos 5 comunicadores Y no lo sabíamos No lo sabíamos De verdad Entonces quiero decir Permíteme Francis Hay una Gracias Entonces O sea Él nos informaba Se puso en el periódico Hayas Que bueno Es un periódico De circulación regional Pero hay muchísimos medios Hay muchísimos medios Que están a la disposición De dar Llevar esta información Es una nota de prensa Sencillamente De que llegue a todos los programas Y así fue la otra vez En el sorteo pasado Nadie sabía Ay Esa fue la de Ah pues entonces La cogió caí El presupuesto participativo Perdona El presupuesto participativo Y Marianela No pero que nosotros llamamos Pero no es que llamar Hay un departamento de prensa Que las instituciones tienen Marianela es aquí Que tiene que ponerlo Porque este es el programa Que ven los ingenieros Y los doctores Y los jueces Hay que decir Que una institución Las instituciones Tienen que dar muestra De que sus procesos Son conocidos Además Sabemos Sabemos Que desde que se anunció Por parte del ayuntamiento Que se iban a hacer concursos Creo que estaban los ingenieros Al tanto De esa nueva modalidad Porque dicen ellos Que eso no se hacía Aunque se hacía Lo que pasa es que también Deben de tener en cuenta Que como dijo Ramón Hay nuevos ingenieros Quizá los nuevos No lo sabían Así es Vamos a continuar señores Con el desarrollo Del programa de mañana Vámonos al tema Central del día Miren Tras haber convocado A unas elecciones Municipales extraordinarias Para el próximo 15 de marzo La Junta Central Electoral Incurrirá en gastos Presupuestarios Mayores Que aún no han No ha establecido Para el montaje La logística La impresión De nuevas boletas Materiales electorales Gastables Y educativos Más el dinero Que le entregará A los partidos Solamente a los partidos Políticos La Junta Central Electoral Le dará 1.506.951.797 Pesos oro dominicano Que ya no es Pero bueno Pesos dominicanos Puesto que el presidente Del organismo Señor Julio César Castaños Guzmán Le prometió A las organizaciones En la audiencia Pública Celebrada El pasado miércoles Que a fin de resarcir Daños Le entregará Las dos últimas Partidas Que le faltan De este año Electoral Esto así Porque el gobierno Entregó Como contribución Económica A los partidos Políticos 3.013.903.594 Que serían entregados Vamos a ver En cuatro partidas Mensuales Que ascendían A un monto De 753.475.898.50 Una impresión De 8.2 millones En boletas Las boletas Sufrirán Cambio de color Y de tamaño Las boletas Electorales Oficiales Que se usarán En los comicios Del 15 de marzo Podrían tener Un costo Mayor o menor Que la que se usaron El 16 de febrero Debe ser mayor Porque el 16 de febrero Se utilizaron Equipos No hubo boletas Pienso ¿Verdad? Sí En 140 municipios Claro Ok Ahora Habrá que tomar En cuenta Que las nuevas Sufrirán Cambios de color Y que los recuadros Irán un poco Más grandes Para que los rostros De los candidatos Se puedan apreciar Mejor Hay materiales Que la junta No tendrá Que volver a comprar Como la tinta Indeleble Que costó Un millón Doscientos ochenta y un mil Seiscientos noventa y cinco Esa es La situación Un millón Digamos Dice un millón La tinta No puede ser mil Dice un millón Pero de dólares Ah de dólares Ah bueno La tinta La tinta Un millón Doscientos ochenta y un mil Seiscientos noventa y cinco Millón Eso es la tinta Que se usa Para tintar el dedo Yo no sé Si ustedes se dieron cuenta Que Gonzalo En vez de En vez de De esperar Que le embarraran El dedo Con el rolón Lo puso en Cosa del sello No normal Eso es típico Busquen Busquen la imagen Donde él fue a votar Escogió el sello Con relación ¿Cómo se llama? Lo vi Pensé Hizo esto Pensé Gonzalo es genial Y mire Y se puso el dedo Hasta ahí Mira Con relación A lo que es El costo De De las elecciones Que esto es una De la parte Fuerte Y es la parte Económica Esas elecciones Que se Anularon Me llegó a la mente Decir muchísimas cosas Pero estas elecciones Y ese de dinero Que fue usado Yo viviendo En un país pobre En un país Que hace falta Medicina En los hospitales En un país Donde no hay Planes de vivienda Para las familias Más necesitadas Digo Pero caramba Nosotros parece ser Que tenemos Opulencia Sin embargo Para ser cualquier Sanitario Hay que pedir Préstamos Internacionales Pero bien Ya Estamos abocados A unas nuevas elecciones Para el 15 de marzo Y nuevamente Hay que buscar Recursos Porque no se pueden Hacer sin recursos Y todos los actores Necesitan recursos Para poder Montar Estas elecciones Y poder participar En estas elecciones Fuera de la parte De los recursos Económicos Una de las partes Intangibles Más importante Como nación Es la parte De nosotros Poder retomar Ese hilo De la democracia Porque ahora mismo Nosotros estamos En default Nosotros estamos Fuera De 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 lo que son Los 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 parámetros Dentro De la democracia Porque le tocaba A la parte Municipal Entrar En elecciones Elegir nuevos Munícipes A nivel Nacional Y concejales Y Voceros Entonces Eso ahora Ha tenido que Postergarse Lo que nos Saca a nosotros Del plano Constitucional Por unas elecciones Que fueron Abortadas Cosa Que no es Tan simple Hoy Hay que buscar Casi De acuerdo a eso A esa lectura Hay cerca de 5 mil Millones de pesos Pero eso es lo que se ve Sí Eso es lo que se ve Que los partidos Tienen que buscar Que la junta Tiene que buscar Que el gobierno Tiene que buscar Todo eso sale De cada dominicano Todo eso sale De los impuestos De cada dominicano De cada acción Que haga Cada dominicano Salen esos recursos Pero eso es lo que se ve Aparte de eso Hay otro Tren de logística Bien amplio Innumerables Reuniones Agotadoras Jornadas De trabajo Que todas Llevan recursos Lo que implica Que el esfuerzo Que se ha De hacer Y el que se está Haciendo Para que esto Garantice Eficientemente Ese esfuerzo Por la democracia Que se va a hacer Nuevamente Y el pueblo Con su educación Que hay que alabarlo Y lo va a hacer Otra vez Debe haber Participación De todos De todos Unánimemente Por encima De la parte económica Todos Todos Entienden Que la mayoría Entiende No, no Yo estoy Que la junta No está habilitada Ya No está en las condiciones Para vigilar Y organizar Eso estamos Más que con cien Pero como un falso positivo Hemos establecido El menos mal El menos mal Es Unas elecciones Como la han querido La junta Y que los partidos Han aceptado En parte Esperando Que la junta Cumpla Los Dentro de este plazo Los puntos Que ha llevado A ese consenso Al final De una audiencia Que ellos Establecieron No con el consenso De los partidos ¿Me están entendiendo? Es como una especie De Háganlo Y nosotros decimos Que de ser así Vamos a seguir Conservando O echando la basura Debajo de la mesa Y haciéndonos Los tontos Útiles O tapando el sol Con un dedo Miren La junta Tiene Aparte de tener La responsabilidad Cada cuatro años De organizar elecciones Y vigilarla Tiene la responsabilidad De armar O de garantizar El registro civil Dominicano Tanto de los dominicanos Como extranjeros Que nazcan aquí Porque hay un libro Rosado Que le establece Que no son dominicanos Y que estos ciudadanos Deben de ir A sus respectivas Embajadas A buscar sus actas Después de eso Ahora bien Este año Es interesante Que no sea Que se ha puesto La lista de elegibles O de Que tienen oportunidad Los de un plan De regularización Que en principio Teníamos que eran 55 mil Y ya van por 200 mil Y nadie sabe de eso Bien Vamos a escuchar Una llamada Que tenemos Buenos días Buenos días Buenos días Mis queridos chicos Están todos bien Muy bien Bien Oye yo Sinceramente En otra ocasión He hablado sobre esto Llego tanto dinero He perdido Como quien dice Y es bueno Entonces a buscar Más dinero Así como No sé Como tan fácil Y yo digo Por ejemplo Lo invito a ustedes Ustedes me excusan A ir al hospital Este Observar todos los baños Mira En la mañanita A las 7 de la mañana Llega un poco de agua Y se va hasta la 8 Si no cogen Un poquito de agua O sea Si se gasta todo Eso es inodoro ¿Dónde es eso? Pasan el día entero Hasta el otro ¿Dónde es eso? 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 Ok Eso sinceramente Eso es un deseo Yo no sé de qué Es tanto dinero Desbaratado ¿Por qué no van Ahí a ese hospital? Y aunque se resuelven Eso Con quizá Un poquito De ese dinerito Que se va a desperdiciar Yo digo ¿Cómo es que? No, no ¿Cómo que se llama usted? Amiga ¿Cómo que usted se llama? Angelina Angelina No es del dinero De la junta Que hay que cogerlo Es del dinero Que le corresponde Al pueblo Y que la mayoría De funcionarios O una gran parte De los funcionarios Se los roban Es de esos cuartos Que tienen que ser Destinados a eso De ahí Que tenemos que comenzar A exigirle Conjuntamente Con esa protesta Tenemos que comenzar A exigirle A los funcionarios públicos A la clase política En sentido general Que comiencen A aplicar La ley Que comiencen A comportarse Como nosotros Exigimos Porque parece Que nosotros votamos Y a propósito De eso De esos cuartos Que se van a agatar Ahora en las próximas Elecciones Va a haber elecciones Lo primero que hay que definir Es si vamos a ir A elecciones O no vamos a ir Porque entonces Si vamos a elecciones El día 15 Ojo que todavía Estamos a 20 días Ojo que todavía Estamos a 20 días Para decidir Qué vamos a hacer Si es que vamos A buscar un grupo De notables Que lo traigamos Por ejemplo Porque ya Alguien dijo No Si es Corripio Fulano de tal Que yo qué Corripio Los notables son esos Entonces Si no tenemos confianza En ningún dominicano Entonces creo que Tenemos que traerlo De Rusia Para que acompañe A las lundas No los rusos No los rusos no No, no, no Pues vamos a traerlo De China No, no, no De China tampoco Tiene coronavirus Bueno, pues entonces Vamos a traerlo De Afganistán O vamos a traerlo De Alemania O de Brasil O de Estados Unidos O de Canadá Porque señores Es que tenemos que ser Tenemos que comenzar A ver este país De manera civilizada Sabemos lo que pasó El gran trauma Ahora los partidos Lo que tienen es Si van a ir A esas elecciones Y ya aceptaron Ir a esas elecciones Porque yo creo Que ya aceptaron Porque tuvieron Una audiencia pública Y nadie se negó Ahora bien No sabemos Lo que pasó Tiene que haber Una investigación Pero ya el gobierno Dijo Nosotros Nos desligamos De eso La Procuraduría También A la OEA Que diga Que fue lo que pasó Que se supone Que es un ente Imparcial Pero que pasa Ya también A la OEA La están cuestionando Y al IFE Y también están cuestionando A UNIOR Entonces ¿En quién vamos a confiar? Lo que tenemos que hacer es Y ojalá La fuerza del pueblo Y el PRM Y Alianza País Y todos los partidos de oposición Propongan Nosotros tenemos una postura clara Nosotros no somos proponentes De cambiar los jueces Porque no hay tiempo Debe de ser asistido Asistido Que es mi propuesta Yo propongo Porque tampoco Yo creo que Los resultados Con esa junta La gente no lo va No van a ser confiable Entonces hay que hacerlo A acompañar Asistido Para darle garantías Pero entonces ¿Quién lo asistiría? Bueno Hay en la sociedad Muchísimas Entonces es importante Eso Tenemos una llamadita Que comencemos a proponer Quienes son La gente de la sociedad Que van a acompañar a la junta Para que entonces Sean creíbles las elecciones Buenos días Y así sí Adelante Buenos días Buen día Sí, buenos días Buen día A los cinco Gracias Buen día caballero Tiene una pregunta A los cinco ¿Cómo no? Ellos van a hacer Otras trampas Nuevas ahora Y ustedes van a jugar Mil pesos Que van a hacer Otras trampas nuevas Las van a hacer ¿Y cuáles? ¿Qué van a hacer ahora? Ellos van a hacer Otras trampas Muchas gracias Mira cuando Francis Se refería Muchachos Cuando Francis Se refería A ese grupo De notables Que conocemos Básicamente A quienes Que se buscan Casi siempre Esa Yo entiendo Que tú entendiste El mensaje Ahora que lo quieras Llevar por otro lado Cuando aquí se habla De Agrippino Núñez Collado De gente Que participa En los casos En los hechos Y que se pone En ese grupo Que elige Se elige Desde el palacio Para investigar Tal o cual caso ¿Qué nivel de credibilidad O confianza Puede tener En una comisión Que investiga un caso Y que es parte De ese propio hecho Que se está investigando En torno a lo que Está aconteciendo Escúchame Carolina Tengo la primera propuesta Es fácil La primera propuesta La voy a hacer Para este país Yo propongo Que uno de esos Notables Que acompaña A la Junta Central Electoral Ojo que nadie lo ha dicho Freddy de la Cruz El rector De la Universidad Pontificia ¿Cómo es? Madre y maestra De la Pucamayma Es una persona Es una persona Es de la Pucamayma Freddy de la Cruz Freddy de la Cruz El con él El con él Nunca aparece Pero Freddy ¿Tú estás en contra De Freddy? No jamás Ah pues entonces Fíjense Yo estoy haciendo La primera propuesta Del país De una persona Y así Creo que podemos Seguir Y podemos conformar Por lo menos Un grupo de 25 gente Que acompañen A la Junta Central Electoral Gente que tenga Credibilidad Para entonces Que las elecciones Sean creíbles Pero mire Ante todo esto Hay que destacar Y la gente Tiene que estar pendiente Y no olvidar Los miles de millones De pesos Que se han ido En este proceso De elecciones Y no me parece justo Lo siento mucho Por los partidos políticos Por los participantes En esta contienda Que han hecho Todo su esfuerzo El sacrificio Mucho gasto Que sabemos que es así Pero sacar Mil y pico De millones Más Por encima De lo que se les ha entregado Por encima De lo que hemos perdido Que va a perder Este pueblo Permíteme Franz Ay yo pensé Que me iba a decir Algo Pero ya todavía Sé que tengo interrumpido Hoy No discúlpame Entonces sacar Mil Sacar Porque que imagínate Sacar Mil doscientos Millones De pesos Más Al bolsillo Del pueblo Dominicano Me parece Que la Junta Central Electoral No debiera de entregarle Un solo peso El asfalto Fueron Once mil Quinientos Que lo cojan De ahí De los once mil De Gonzalo Donde sea Pero no sacar Así de manera clara Mire mil quinientos Millones de pesos Más para los partidos Más todo lo que se ha gastado Es que no hay forma De hacer las elecciones Si no se les Es que nosotros El pueblo Sí pero es que el pueblo Entonces tiene que cargar Con todo esto Y que tú le dejas Por ejemplo A la oposición Por ejemplo La gente que no tiene Recursos Ya se jodió Que para poder Lesionar Ese día Que no hay forma Porque hay que pagarle A gente Para que trabaje El endeudamiento Que tiene este país Y que va a tener Cuando salga el PLD De ahí Mire Hay que vamos a saber En que estamos parados Oiga la ingeniera Marianela Lora Nos está llamando Al whatsapp De nosotros Pónganos un mensaje Ingeniera Porque es más fácil O que llame al canal Porque quiero Déjame explicarte algo Dale el número Mil y pico pesos más No es Millones La junta tenía Tiene unos plazos En la cual Le entrega De forma programada Es por la suspensión Que le van a entregar Esa cantidad más Es una remuneración O algo así Es adicional Una recuperación Aparte de los tres mil y pico De millones Que se iban a entregar En diferentes partidas En que siempre que hay elecciones Son partidas extraordinarias Si pero Ya lo que pasó Pasó Obligatoriamente Tienen que venir Partidas extraordinarias Si Lamentablemente Es el costo De la débil democracia Mira Atención a Marianela Lora Que ya nos está llamando La arquitecta Encargada de planeamiento Del ayuntamiento Me parece que es Yo estoy de acuerdo contigo En eso Eso no es el costo De la democracia No Eso es el costo De la irresponsabilidad No Eso es otro costo Un costo que nosotros No debimos de pagar Entonces Claro Entonces Marianela nos está llamando Marianela nos está llamando Y llámanos de manera directa Marianela Porque hay que aclarar eso Al 725 Al 0505 Al 0508 No por Whatsapp Ella nos mandó un link Donde están los datos Del sorteo Pero esas informaciones Y quiero que por eso nos llame Fueron subidas el 7 de febrero Y hoy estamos A 24 15 días O 14 días Le da tiempo A una persona Para preparar Toda la documentación Se hace todo el proceso No Pero es lo de la información Lo de la información Amado Si están dentro de la ley No hay nada que buscar Si la ley dice que son 15 días Se hace una convocatoria Y tiene un Eso cubre Si la ley dice que son 15 días No hay nada que buscar Porque están dentro del plazo de la ley Lo que tiene los ingenieros Es que le den más periódicos Vamos al Whatsapp No, aquí en este programa Si no la gente no lo sabe Susana Amado trabaja ahí En el Jaya No, no, no Es más periódico El programa es de la gente No, y también ¿Qué es el Pachá? El Pachá Este es una bocina Dice Manolo Manolo Geraldino Dice No consumir los productos Que anuncia el Pachá Que esa basura Los retiren de la TV dominicana Buen día Dice Eso es democracia Pues yo no creo en esa democracia Un millón de pesos Es que gana el Pachá A nivel mensual Porque nosotros los dominicanos No somos demócratas Por favor Eso hay que entenderlo Todo el tiempo es así Porque la mayoría Nosotros llevamos al gen de Trujillo En la sangre Claro Dale el link Punto Ica Y cacerola.cl Muy bien La gente lo busca CL Me parece que es la relación De Colombia No será Porque no creo que aquí Ya lo van a salir CL es colombiano No fue aquí La aplicación La cogieron de Colombia Entonces Sí Porque si es CL es Colombia Seguimos Bien Vamos a continuar María Durán ¿Verdad? No, no Ramón Flores El Ramón Ok Él nos había mandado El link De la cacerola Y ya participó María Durán Desde Queens New York Nos dice Buenos días a todos San Francisco El cacerolazo Fue creado en Venezuela Exacto Ah, Venezuela Muchas gracias Margarita Brito De las Guarnas Dice Mañana O sea, hoy 12 del mediodía Toque de vecina De bocinas vehicular Durante 10 minutos Difundirlo Buenos días A todo el equipo 10 minutos No vamos a volver locos Señores El oído humano Solo soporta 80 decibeles Como máximo Un minuto Reinaldo Hernández No, dice Reinaldo Hernández A la propuesta De Agripino Dice No Ni llamen al comerciante De Agripino Pero proponga usted A quien A quien En Hostos De acá de San Francisco Dice Hola, buenos días Para todos Ustedes vieron Lo que hicieron A don Miguel En la plaza De la bandera Bandera De la bandera Y lo que le hicieron Y lo que le hicieron A Feli Bautista También lo vimos Pero es un abuso Lo que le hicieron También a don Miguel Porque tiene su punto De vista No obligado Bueno El 834 Nos manda esta Información De Los diferentes Horas En que se han estado Realizando Los cacerolazos A la 8 815 9915 Tenemos a Regino Martínez Ah, muy bien Qué bueno Buenos días Regino Buenos días Le escuchamos Adelante Si yo le había Mandado Anteriormente Sí Una información Sobre los Niños Que están inscritos En el sorteo De obra Quiero hacer Una aclaración Primero Y es Que primero Se publica En el periódico 30 días Antes De hacer el sorteo En este caso Se publicó El 14 De enero Y el sorteo Se está haciendo Hoy A las 12 Del mediodía No obstante Son 15 días Hábiles Que da La ley Puede Cogerse más Un máximo De 20 días No puede Pasar De ahí Le decimos Porque Hay personas Que están Confundiendo Días hábiles Con días Calendarios Todo Todo lo que es El proceso De hacerse proveedor Del estado Por ejemplo Dura Alrededor De dos días El proceso De La certificación Del CODIA Porque solamente Pueden Compulsar Personas Que estén Inscritas En el CODIA Y que sean Proveedores Del estado El CODIA Dura dos días Para dar La certificación Y Ahora Le mandé Un listado De dinero Habilitado Y hay 100 Habilitados Ábrelo Whatsapp De Regino Martínez No Ok Marianela También lo envió Está ahí Regino Gracias 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 Regino Para la próxima Regino Sí Hacerle una Preguntita Infómalo Por aquí ¿A cuáles Medios De televisión O radial Aparte del Periódico Lo informaron? Escribanos Es que yo te voy a decir Una cosa Fuera de la ley La institución No está obligada Claro Es bueno Que lo haga Pero no está Obligada Si ha cumplido Con la ley Ya cumplió Su cometido Lo que los ingenieros Tienen que hacer Es leer más periódicos ¿Y por qué Eso está lleno De ingenieros Eso está lleno De ingenieros Entonces Los que estaban Ahí Le dijeron Y los que no Están ahí Pero mira Sería bueno Que vaya Sí Que vaya a grabarlo Muchachos A grabar A ver Si Cómo está Esa sala Que no le cabe Un ingeniero Te vayan Giovanni ¿Cuándo te grabaré A Giovanni Que mande a Riley Que le haga Una Sí para ver Si realmente Acudió la gente O no acudió Al llamado No ya están Los inscritos Están aquí Vamos a continuar ¿Cuánto hay? Más como 100 Me parece ¿Cómo cuánto? Como 100 ¿Qué quieres Ramón? Entonces ven acá Vamos Podemos abrir Vamos a abrir El link Si pero hay que ver Si hay 100 Porque la idea Es que participen Todos Que sea plural Vamos a abrir El link De Marianela Lora Que es de la Plataforma Del Ayuntamiento Municipal Y ahí sale En uno de los Links El Donde podemos ver Los registros De los participantes Esto es una Información pública Vamos a abrir El de arriba El primero El link El link El pdf El primer sorteo Ahí El primer link Mi amor El primero Ese es el primero Podemos acercarlo Un poquito Aquí Ahí sale La cantidad De ingenieros Que estarán Participando En el sorteo De obras Que se realizará Hoy en el Ayuntamiento Municipal Bueno pues Más adelante Lo mostramos Vamos a continuar Acá con whatsapp Dice El El 7853 Dice Saludos Desde Samaná El 7853 Nos saluda Pueblo bello El 7853 Saludos desde Samaná Dice Tony Reyes Nos manda esta foto PLD Cadáver político Entierro 2020 Lo mató la avaricia El abuso Y el descaro Diego Hernández Dice Quisiera ir Pero me dan Pero tengo miedo De que me boseen ladrón Dice Temo Y en relación A esta imagen Dice Este señor Se roba a medio país De Odebrecht Y está suelto Y es presidente Del PLD Debería estar en Najayo En el 15 de A Su apreso Estoy de acuerdo Pero mientras Tanto un pobre diablo Se robó un plátano Le dan un año Por ladrón Entonces el caso Fue por 92 Y Temo Dice Que cogió 250 Bueno Miguel Martínez Dice Buen día Bendiciones Para ese fenomenal equipo Señor Escríbenos Teresa Minaya Dice A ellos No quieren que nadie Ellos no quieren que nadie Lo sepa Mi hijo es ingeniero Y no supo nada Dice Teresa Algo Cántale a Gonzalo En el malecón Había una actividad Cántale a Gonzalo Y nada más fue Y nada más fue El DJ Animal Es terrible No, no Todo lo que está pasando Cualquier partido Ahora mismo Va a estar En esa situación Hay mucha atención Y la actividad Que tenía el PLD Rafael Díaz Rafael Díaz Nos llamó Hay mucha atención Ahora Mira A la gente que nos ve Recordemos Que en el día de ayer En San Francisco Había un bandereo Del PLD Y Rafael Díaz Nos llamó aquí Nos mandaron imágenes Del comando de campaña Del PLD aquí Donde no había 50 gente En una reunión Pues entonces Eso es maravilloso Eso es maravilloso Porque ya significa Que van a sacarlo Del PLD Eso es importante Que se den Tenemos A Víctor Troncoso Que nos llama Desde Atlanta Estados Unidos Para Hacernos un comentario Adelante Víctor Alú Sí Sí Buenos días Amado Hola hermano ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Saludos a Carolina Y a los demás Miembros del panel De su programa De mañana Saludos Víctor Un placer Buenos días Víctor Sí Ahí les envié Unas imágenes De cuadrado Vamos a ver si La protesta Que se llevó a cabo Aquí en Atlanta En el día de ayer No han llegado Esto se hizo la convocatoria A través de WhatsApp Maravilloso Y pues la gente Respondió Miles de dominicanos Se dieron cita En esa plaza Que está ubicada En la emblemática Jimmy Carter Boulevard Esquina Bridge Road De la zona De North Cross Aquí en Atlanta Georgia Esos miles de dominicanos Muchos de ellos Vinieron con su familia Trajeron niños De 8 10 12 años Para hablarle a los niños Sobre De qué trataba la protesta Y de cómo ha tenido que luchar El pueblo dominicano Para tener democracia Y por las libertades Dicen que para que sus hijos Aprendieran O empiecen a entender Que nada es gratis Y que por todas las cosas Hay que luchar Y que la lucha es Para que la democracia Dominicana No perezca Lo más llamativo es Que no se presentaron Ninguno De los llamados dirigentes De los partidos políticos De aquí Y todas las personas Que hablaron Hablaron Diferentes Miembros de la comunidad Todos hablaron Como dominicanos No como políticos Claro Cada quien tiene Su simpatía política Pero aquí Lo que reinó Fue La dominicanidad La lucha Por la democracia Dominicana Y en esas imágenes Pues ustedes podrán ver Cómo Esa avalanche De dominicanos De todo el estado De Georgia Pues participaron Ayer En esa protesta Aquí En Atlanta Yo ya Bueno Ya buscaremos Las imágenes Víctor En caso de que No podamos Descargarla Te avisaré Para que nos las reenvíe Porque sería bueno Que la gente vea Lo que está pasando Fuera del territorio De la República Dominicana Te agradezco Te agradezco muchísimo Te agradezco muchísimo Te la enviaré a tu teléfono También Ah ok Magnífico Envíamela a mí también Muy bien Gracias Un placer Víctor Ya hablaremos Más al paso Tú y yo Tenemos temas pendientes Venga bueno Gracias Víctor Buen día para ti también Vamos a escuchar En este momento Señores A la distinguida Carolina Medina Muchísimas gracias Tiene un tema Para nosotros Muchísimas gracias Y a toda la gente Que nos ve Que está En este preciso momento En sintonía En la Cuando estemos con Guasa Vamos a mostrar Ahí están las imágenes Ya de 94 participantes Que estarán Participando Valga la redundancia En el sorteo de obras Hoy Viniendo 94 94 Si ingenieros Mire Ante todo esto Y las diferentes circunstancias Que nosotros venimos viendo Y que es el pan De cada día En la República Dominicana Y los momentos de tensión Que se viven Y que escuchamos A cada quien Pues plantear su opinión Y parecer al respecto Unas Algunas Algunas son más aceptadas O valoradas Otras son Plenamente rechazadas Hemos visto A manifestantes Si se quiere Agredir Verbalmente A algunos ciudadanos Como en el caso Que citaban Acá los muchachos Que no tienen conocimiento Del caso De Don Miguelo Que se le vociferió Muchísimo En la Plaza de la Bandera El mismo lápiz Porque en el caso De Don Miguelo Él hacía referencia De que Hicieran esta manifestación De modo civilizado Si se quiere Dando el voto El 15 de marzo Era básicamente Eso que decía ¿Verdad? Opinión Y hay que respetársela En el caso Del lápiz consciente Muy desatinado Él es candidato A diputado Fue en un momento Intentó entrar Al mundo de la política Dijo Que le dieran 25 pesos A todo el que Estaba manifestándose Que le diera 25 pesos Que con eso Él resolvía El problema Del país Luego lo vimos A los dos En la Plaza de la Bandera Otra de las cosas Que hemos visto Es el caso De este señor De Feli Bautista Que en la salida De un restaurante En Santiago Bocifreándole Ladrón 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 Te llevaste nuestro dinero Y un sinúmero De acusaciones Haciéndole a este señor Que se entiende Que se ha beneficiado Muchísimo del Estado Y que de hecho Ha sido involucrado En escandalosos casos De corrupción Cuando el gobierno De Leonel Fernández Que me parece Que le ha sumado El hecho de que Feli se haya quedado En el PLD Y que no ande de lado Con el candidato Por la fuerza Del pueblo Otra de las cosas Que hemos visto Son una de las últimas Declaraciones Del gobernador De Valverde Que quiero poner Un cortito sobre esto De tildar De irrespetuoso A jóvenes Que están manifestándose De manera pacífica De manera ordenada Limpia Y que están diciendo A una sola voz El deseo De un grupo Importantísimo De la población Que es la juventud Y que ha nacido De manera natural Y que este señor Les diga Que son unos Irrespetuosos Que el 15 de marzo Pues que vayan A ofrecer el voto Y demás En un monumento Como este El monumento De la Plaza de la Bandera Donde hace honor A uno de nuestros Principales Símbolos Patrios Y yo le pregunto A este señor De Valverde ¿Cuándo se irrespeta A un símbolo Patrio? Mira que nombre Tan raro Yorcinio Ese fue La maná Quebrito Él dijo Que se está Irrespetando A los símbolos Patrios Con la marzo Vamos a escucharlo Para luego Hacer el comentario No es lo contrario Mira y respetar Un lugar Un lugar Solene Donde se coloca Se coloca El lienzo Tricolor De la República Dominicana Vaya usted a saber La bandera Dominicana Cuando se coloca A media alta Es porque el país Está en juego Y esos Irrespetuosos Han tomado Ese lugar Patrio Para decirle A los dominicanos Y a las dominicanas Que ellos son Del país Y se equivocan El país Somos todos Oposición Y gobierno Hoy Se va a venir Miren Miren el entusiasmo Que yo no lo había captado De que Julio me dice Miren lo Emocionada Que está la gente Ante el discurso Desatinado De este señor Yorcinio Yorcinio Gobernador De Valverde Mao Mira como Mira ese señor De la camisa azul Mira todos los demás Eso te da Un claro mensaje De como se sienten Los peleadistas En este momento Pero ante todo Escuchar A este señor Diciéndole A los jóvenes Irrespetuosos Que si ellos No saben El valor De este símbolo Patrio De la bandera Y que el hecho De que una bandera Esté a mitad A media alta Quiere decir Que un país Está de luto Ah y que nosotros Estamos De que estamos Nosotros Es de luto Que está el país Esa manifestación Que usted ve Esos muchachos Vestidos de negro Es porque Estamos de luto Es porque la democracia De la república Dominicana Está de luto A nosotros Nos han coartado El derecho De elegir En un proceso Claro Transparente Y lo veníamos Decir Aún sin participar En el proceso De las primarias De los partidos Lo veníamos diciendo Que eso no fue Transparente Y es lo que se dio Ahora el 16 de febrero Y lo que se iba A dar En mayo Si esto No se le hubiera Salido de control A la junta central electoral Y si señor gobernador Nosotros estamos De luto El país Está de luto Los miles De millones De pesos Gastados Miles y miles De gente Que se levantó Temprano A ejercer Su deber Su derecho De decidir Quienes iban A dirigir Las alcaldías Las salas capitular De cada pueblo Que no lo pudo hacer Por un incompetente Porque no sé Cuál es la palabra Que se le puede llamar A una persona Que está al frente De una institución Con una responsabilidad Como la que tiene La junta central electoral En nuestro país Y este señor Decir Que él no sabe Lo que pasó Que Que es O sea Tú tienes a una gente Que no te da Una respuesta Clara Definitiva Un accionar De que se movilice Una investigación Para determinar Quienes fueron Los responsables Ah Tuvieron que soltar Soltar Al técnico De claro Y al coronel Por Dios Qué nivel De involucramiento Podían tener Estas personas O sea Quienes estaban Detrás de ellos A quienes se buscaba Mantener En el tapete Para olvidar Quienes son Los principales Actores Y responsables De este terrible Caso Que ha acontecido En la República Dominicana Y no nos vamos A desmayar Y a cansar De hablar del tema Porque no es cualquier Cosa que ha pasado Y esos muchachos Que están En la Plaza de la Bandera Que dejan de estar Posiblemente Estudiando Que dejan de ir A su trabajo Porque no todos Los que están ahí Son vagos Los que están ahí Son gente Que trabaja Que estudia Que tiene familia Que sale de sus casas Los que se apuestan En los diferentes Parques En el país Frente a las Juntas del país No son vagos Ni delincuentes Son gente Que le duele Y que le preocupa A este país Y el irrespetuoso Es usted De tildar A todo el que sale Y hace un esfuerzo Para manifestarse El irrespetuoso Es el político Que no hace su función De manera correcta El irrespetuoso Es el que se lleva El dinero De cada uno De ustedes El irrespetuoso Es el presidente Que no cancelan Y tenemos nosotros Un régimen De consecuencia Para los funcionarios Irresponsables Que tenemos Que vemos Cada día Cosas que pasan Del mal ejercicio De la función pública Y aquí no hay Y aquí no hay cancelaciones Ahí viene un 27 De febrero Donde el presidente Rendirá cuentas Y me imagino Que va a decir Que hemos sacado Tantos millones De dominicanos Más de la pobreza Porque desde que está Leónel Fernández Estamos sacando Millones de dominicanos De la pobreza Yo me imagino Que aquí no hay Un solo pobre En la República Dominicana El gobierno De Danilo Medina Le quedan unos cuantos meses Yo entiendo Que él podría Casarse Con la gloria Aunque sea al final Y hacer Dos o tres O cuatro O cinco cancelaciones Iniciando Por el ministro De medio ambiente Por el procurador De la República El de la Junta Hay que sopesar Porque yo no estoy Plenamente de acuerdo Con una cancelación Completa De poner un nuevo órgano Porque eso No puede La ley no lo permite Pero bueno Todo lo que se está Planteando en torno A la suspensión O la cancelación Del órgano De la Junta Central Yo no estoy De acuerdo con esto Porque eso significaría Un desastre mayor Yo pienso Que no es momento De pensar En que lo de la Junta Salga Una porque Quienes lo van a sustituir Tienen una característica De ser políticos Del gobierno Eso es lo que se plantea Y eso va a crear Una situación Mucho más grave Yo lo que pienso Es que Debemos de buscar La forma De que el pueblo Aumente Un cierto nivel De credibilidad Hacia la Junta Y eso quizás Se logra Con el planteamiento Que se hacía aquí De crear Un organismo De la sociedad civil Que asista A la Junta En el proceso Cuestión de que Eso de alguna manera Equilibre Y ahí está Una propuesta Que hace El joven Y fogoso líder Que propone A Freddy De la Cruz Una persona De muchas condiciones ¿A quién te propones Julio? Vamos a armar Ese grupo de gente Ante todo esto Antes de la propuesta De Julio Muchachos Quiero cerrar diciendo Que hay que ser Muy cuidadosos Hay que ser Muy cuidadosos Y a los políticos Sobre todo Hay que ser Muy cuidadosos Con los comentarios Que se emiten Estamos en un momento Muy delicado Muy tenso Con mucha sensibilidad Y usted no puede Andar diciendo Cualquier cosa Por ahí Ya Tú sabes A quién Ya sin relajo A quién yo propondría Para eso Al teórico Fran Tejada Si es para aquí En San Francisco Para acompañar A la Junta Municipal Porque esa es otra Y tú crees Que Fran No tiene prestancia Y condiciones Para representar A nivel nacional Independientemente De que sea miembro Del PLD No pero miren Tiene que ser apolítico Exactamente Lo preferible Que sea apolítico Tenemos el whatsapp Bueno lo tengo yo Apolítico No apartidarista Si exactamente Dice Bienvenida Hidalgo De la Villa Olímpica Bueno Nos manda ahí La app Del cacerolazo Gracias Bienvenida Enrique Martínez Atención Enrique Martínez Esa foto de Manhattan ¿Por qué no abren esa foto? ¿Cuál? La que se estaba mostrando ahí Un poco Déjame ver La anterior La de Bienvenida Ah bueno Vamos a ver Bienvenida Vamos a ver A ver qué es lo que dice Bienvenida La de arriba La de arriba La fotógrafo Eso es Manhattan La papagastis Dice ahí Es tiempo de recargar fuerzas Y mejorar nuestro humor El cacerolazo Dibuja una sonrisa en tu rostro Y mueve el mundo Con tu determinación Feliz inicio de semana Seguimos con Vamos a ver Enrique Martínez Que nos envió ahí Todas las Según en la prueba Atención Enrique Martínez De los sorteos Ahí está Tenemos acá A Manuel García De San Francisco Dice Miren señores Mi pregunta anterior Es si a pesar De toda la protesta Ante la Junta Central ¿Qué pasará entonces? Si el PLD se queda Esa es mi inquietud Gracias Bueno Lo que decide el pueblo En las elecciones hermanos Es lo que debe pasar Reinaldo Ortiz Estoy de acuerdo Con los jóvenes Que están en la protesta Y entiendo Que deben de mantenerse El margen de la política Y entiendo también Que deben ir a votar Por quien ellos quieran Muy bien El arquitecta Marianela Lora Nos dice que nos estaba llamando Bueno Pero por Whatsapp No recibimos llamada En Marianela El 4550 Nos manda un paquete De fotografías ahí No sé a qué se refiere Bueno Nos manda ahí Ingresos del termito Clementá Seguimos Son como alguna protesta De las personas De lo que tiene que ver Con el cacerolazo Juan José Antigua Dice Buenos días Buenos días Para todos Pero espérate No la quiten tan rápido Los del PLD ¿Cuál es el show? No, no Pero vamos a Si porque entonces Pone los odios Los del PLD no Vamos a ver Dice el PLD se va Lo dice mi mamá Y ella siempre tiene la razón Vamos a ver Seguimos ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hay otra Hay otra La vega se une al cacerolazo Muy bien La anterior Vamos a ver ¿Qué es eso? Yo amo al PLD Yo amo al PLD Yo voy a votar Ahí está Esos son los PLD Voy a votar Yo soy PLD Y voy a votar Está bien Bien Esa es la democracia Claro que sí Vamos a ver Juan José Antigua Un guapo sí Dice buenos días para todos Carolina tienes razón Qué notables de qué Vamos a ver Miren esto señores Lo que dice Juan José Antigua Carolina tienes razón Qué notables de qué Son Si son lo mismo de siempre Que participan en Odebrecht Y que resolvieron nada Ya están desfasados No son creíbles Y entonces La Antigua ¿En quién creemos? Aquí debe haber por lo menos Es que él se refiere A una serie de personas Que mencionan su nombre A lo mismo de siempre Que ya no podemos estar pensando en ellos Para este No, no, pero que hagan propuesta entonces Adriano Miguel Tejada Agrégale ahí Agrégale ahí Adriano El del periódico El diario libre Uchiloro por ejemplo Uchiloro A esos viejos que están ahí Le pasan a unos muchachos Expertos en informática Y se lo tragan en un segundo Y ni cuenta Muy buena El diario libre Bien Teresa García Dice Buen día para todos Muy constructivo programa Lo veo a diario Hay que proponer Que el sacerdote Moncho Participe como observador Ante la junta Para que nos defienda Por ejemplo Ahí está una Una propuesta Para aquí Para San Francisco Ondina de la Cruz dice PLD garantía de estabilidad Y progreso Pero Ondina Que es lo que dice abajo Ondina Si eres guapa Dile no al retroceso Ese es el derecho que ellos tienen Señores Si eres guapa Ondina Ellos tienen derecho Lo que se ha hecho en este país En los últimos 20 años Lo ha hecho el PLD Pero obvio Porque ellos que han gobernado Pero son dodecas Lo que pasa Pero que muchacha tan guapa Ustedes tienen que tener Una óptica Poco han hecho Una óptica digamos 360 Digo 180 Pero además Es el derecho que yo quiero Tienes presarse Vuelve a cero Tenemos una llamadita Luis Díaz Tenemos la llamada Sí, buenos días Buen día Búsqueme una obra grande Que no la haya hecho El PLD Buenos días Luis Jiménez De aquí De la ciudad de Nueva York Parence Ajá Es para felicitar Realmente Al pueblo dominicano Y sobre todo A la juventud Sí De nuestro país Que se ha empoderado Y le ha dicho Un no A todos estos corruptos Que nos tienen arropado Es una vergüenza Es una vergüenza Realmente Lo que nosotros Vemos aquí Que está sucediendo En nuestro país En la tierra de Duarte La tierra que nos dio Tanta brega Tantas luchas Esos grandes patriotas Lograron superar Para que hoy Se le entregue El poder A un grupo Que lo único Que han hecho Es enriquecerse Y hacerse rico De la sal Ganada del estado Quiero felicitar A esos líderes Políticos También Que se unieron Ayer Y eso Bastante bien Sin ningún tipo De simbología Me importa Lo importante Es nuestro país Vamos a enaltecer Nuestro país Vamos a dar Vamos a hacer Ejemplo de civismo Lo que esos políticos Hicieron Ellos Es un ejemplo De civismo Así es que Debemos unirnos Todos Unirnos Es una sola Voy a un solo hombre Y por favor Esas mismas cosas Que están haciendo Vamos a hacerle En favor De nuestra frontera Que tenemos Nuestro país Invadido Gracias Y pasen Un excelente Felicidad Y a ustedes También Gracias Gracias Me uno A ese programa Gracias 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 Miren Amigos televidentes A él Amado Ese número Que usted ve Ahí 829 451 3381 Agréguelo En whatsapp Y nos escribe Diariamente Para que Haga sus comentarios Acá Perfecto Así es Luis Díaz De San Francisco Dice Pregunta Los fiscales Que están nombrados Por 4 años Serán los que van A investigar A los corruptos De esta gestión Como así Bueno Lo que pasa Luis Díaz Es que El ministerio Público Se elige Mediante un concurso Por oposición Donde a nadie Se le pregunta De qué partido Es Bueno Voy a Voy a quitar A Víctor Urella Déjame Darle un dato A Luis Y a todos Los amigos Televidentes Como yo fui Durante Varios años Subdirector De la Escuela Nacional Del Ministerio Público Cuando se abrían Los concursos Nos llegaban Cartas En los En los En los currículos Nos llegaban Cartas Del partido Firmada Por el Por el jefe Provincial O por el jefe Municipal De los partidos Del lugar De donde era El concursante Y lo que hacíamos Era La idea Era sacar La carta Devolvérsela A esa persona Sin decirle Nada Si preguntaba Le decíamos Eso no es necesario Ni es parte De lo que nosotros Exigimos Para entrar aquí Por eso Ahí hay gente Que simpatiza Con el PRM Con el partido Reformista Con el PLD Y así es El Ministerio Público Lo que hay que Mantener Es ese criterio En el Ministerio Que se ha colado Gente Que no debió De colarse Claro que si Como en todas las cosas Jesús Vargas De San Francisco Dice que Si va para la marcha Del 27 Porque hay que enfrentar Al PLD Carolina tiene mucha razón Dice él Y Luis Antigua Dice Cuanto me alegro De ver a Carolina Con tantas agallas Repunando O repudiando Será Todo lo malo De este cochino gobierno Eres de la mía Y te vine a ser Muy cerquita de mí En la ribera Del Jaya Gracias Luis Gracias Antes de que terminemos Quiero saludar A un amigo tuyo Y amigo mío Mi compadre Que está en el Bronx De New York Mi amigo Darío Ali María Que nos está viendo Ahora en vivo Incluso me mandó Un video ahí Del comentario De Carolina Mírenlo aquí Señores La tecnología Miren esto Dile que nos agregue Darío Darío Nos está viendo Ahora mismo en vivo Allá en el Bronx New York Así que Darío Saludos Desde la ribera del Jaya Desde la ribera del Jaya Para el Bronx Verdad No, él vivía aquí En La Sánchez Compadre Darío Era de aquí De La Sánchez Así que señores Desde La Sánchez Para el mundo En el Bronx New York Saludos para Darío Ali Muchísimas gracias Por último El setenta y cuatro Sesenta y dos Dice Buenos días Excelente programa Yo apoyo La marcha negra Pero no voy Porque solo van Los políticos De otro partido Para ganar más votos Ya es un negocio Bendiciones Dice Ese amigo Televidente Bien Mis amigos Vámonos a la pausa Entonces No, Amado ¿Eh? Ya nos vamos Se acabó No, ¿Quién ha dicho? Revisen los relojes A ver Señores Que este programa Demasiado bueno El tiempo se va Nos vemos mañana Jesús